La escóbula de la brúcula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella Saludos amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La escóbula de la brúcula. La historia está llena de personajes insólitos que despiertan los debates más encarnizados y las visiones más siniestras. Algunos de ellos les caracterizan sus descubrimientos y su obra en vida, dando pie a las mayores controversias, como es el caso de científicos tan famosos como polémicos o de escritores visionarios como Julio Verne. Otros casos, más que personajes de carne y hueso, los catalogaríamos en el ámbito de entidades físicas que han despertado, y siguen haciéndolo aún, el miedo y el terror en nuestras almas. Su historia está llena de leyendas, y bien podrían documentar las páginas más enigmáticas y oscuras de nuestras creencias y de los periódicos de sucesos. Nombres como los Revenants, Krivich, el encorvado, u otros ya clásicos y famosos como La sombra o La chica de la curva, formarían parte de esa caterva de personajes oscuros y siniestros. Para hablar de unos y de otros, esta noche contaremos con Javier Sierra y Javier Pérez Campos, como invitados dos periodistas y escritores que han investigado a fondo muchos de estos casos. Además, abriremos las secciones junto a Carmen Fernández, con Ciencia con Conciencia, para conocer a algunos científicos controvertidos o polémicos, como los premios Nobel Fitschaber y Egas Monitz, entre otros muchos. Con el Zurrón del Caminante nos acercaremos hasta la localidad alcarreña de Beleña de Sorbe, donde junto a su castillo se encuentra la poza de Doña Urraca, la primera mujer que ejerció de reina en los distintos reinos cristianos ibéricos durante la Edad Media. También entraremos en la Biblioteca de Alejandría para hablar en la sección literaria con Luis Silva, que acaba de publicar 50 Lugares Mágicos de Cataluña, un libro que bien puede servir de guía de viaje a algunos enclaves de esa tierra llena de crónicas misteriosas, tradiciones y relatos legendarios. Y terminaremos la presente edición, como no, con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros, como hago siempre, que podéis mandar vuestros comentarios, bien a través de Twitter, en nuestro perfil, arroba escobuleros, también en nuestra página oficial de Facebook, la escóbula de la brújula, o, si preferís, también en nuestro canal de YouTube, donde podéis encontrar contenido audiovisual del programa. Dicho esto, y con la ayuda de Raquel Cordonie, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos una vez más en marcha nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a conocer las historias de estos personajes controvertidos, insólitos, enigmáticos y hasta siniestros. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula. 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 Hola, ¿qué tal? Don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, hoy un programa de esos... Bueno, siniestro... Depende de cómo se mire, ¿no? Nosotros siempre lo vemos por la parte de siniestro positivo. Bueno, medio siniestro, ¿no? Esto es como el vaso si está medio lleno o medio vacío. Depende si es de agua o de vino, también. Hay que valorarlo, ¿no? Pero, bueno, sí es cierto que vamos a hablar de una serie de casos. Unos humanos, bueno, o al menos aparentemente, sí, de carne y hueso. Aunque lo de igual el calificativo de humano, pues en algunos casos está un poquitín por ver. Sí, está humano, infrahumano y sobrehumano. Veremos a ver en qué categoría los... Sí, sí, bueno, sobrehumano seguro que no. Y luego, esos otros personajes, por llamarlo de un modo que a mí me gusta más, igual el término de esas entidades, porque realmente no sabemos qué son, pues que nos, desgraciadamente, nos meten un poquitín en el mío del cuerpo, desde, bueno, prácticamente desde los principios de la humanidad, porque muchos de ellos tienen leyendas ancestrales. Sí, además sabes que es un tema que a mí particularmente me interesa, lo he investigado y siempre he pensado dónde está ese lado oscuro de los miedos, ¿no? ¿A qué tenemos miedo? Y, claro, estamos hablando de personajes muchas veces arquetípicos. Quiere decir que desde que el mundo es mundo, desde que el Homo Sapiens empezó a salir ya de las cavernas e enfrentarse con la otra realidad, siempre ha habido un enemigo, el otro, que siempre el otro es el Neandertal o el del vecino de al lado o aquel que le haga la puñeta. Y eso, dentro de las tradiciones, de esas leyendas arquetípicas, siempre son seres oscuros. Son seres o bien que forman parte del más allá, fantasmas, almas errantes, seres que polulan en las encrucijadas de los caminos, chicas o chicos de la curva, es decir, el imaginario popular ha intentado dar cientos de nombres a entidades que se sabe que no forman parte del mundo humano, que eran entidades liminales, es decir, que eran fronterizas, por eso en los cruces de camino, por eso en las entradas de los bosques, por eso en las zonas que limitaban los ríos se colocaban altares, se colocaban cruces, se colocaban estatuas. ¿Para qué? Para proteger al caminante, al peregrino, al devoto. Y todo eso ya tengo que forma parte de ese miedo ancestral, muchas veces atávico, a seres oscuros, que si solo fueran parte de la imaginación, pues no hubieran pasado hasta día de hoy. Pero cuando hay tantos casos... Pero hay tantos casos con distintos nombres que en el fondo el arquetipo del hombre del saco, el coco, el ser oscuro, el que asusta, el que está ahí agazapado en una esquina, el que está dentro del armario, aquel que de alguna forma te va a hacer la vida imposible o te va a dar elegir entre susto o muerte, yo creo que forman parte de eso, de la historia de la humanidad, de la otra historia de la humanidad. Por eso es muy interesante analizarlo y además analizarlo con un gran experto como es Javier Pérez Campos y sobre todo de todas las vertientes, tanto lo que tú decías al principio, la parte humana, que lo sabido y siniestro, ya verás tú cuando Carmen nos hable de los científicos locos, pero la otra parte, la sobrehumana, la sobrenatural, la que siempre ha estado ahí y pondremos rostros, pondremos nombres, pero en el fondo esos cocos, sacamantecas, hombres del saco, ogros, brujas, gigantes, siempre han estado ahí formando parte de los cuentos de hadas, del imaginario popular, del inconsciente colectivo y, cómo no, de la literatura más reciente como de Stephen King. Si le quitas a estos personajes a Stephen King, que Stephen King está pidiendo ahora en la Puerta del Sol. O debajo de un puente, ¿no? Muy buenas, Maís, Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, caballero? Bueno, pues te voy a recibir y os voy a saludar con una nana. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y de repente ya pones tu foto detrás y ya el niño sale corriendo. Pero fijaros la letra de esa nana. Claro, claro. Hace todo menos dormir. Menos mal que el niño, cuando se la cantas, no tiene ni pajonera idea de lo que le estás diciendo. Si no, imposible que cierre los ojos. Claro, indudablemente, pero es que fijaros que esta canción, que no deja de ser una canción infantil, que nos ha encantado durante muchísimos años y tal, sobre todo para obligarnos de alguna manera a que conciliemos el sueño, encierra detrás algo muchísimo más siniestro y muchísimo más profundo. Y es el auténtico bestiario con el que la humanidad lleva conviviendo desde hace siglos y que anda oculto por entre las sombras, porque hay el mundo de la luz y el mundo de las sombras. Y ese mundo de las sombras que sobre todo se acentúa de noche, es un mundo especialmente hostil para los hombres y para las distintas civilizaciones que ha habido siempre. De todas formas, forma parte de esos miedos atávicos que el hombre siempre ha tenido y por supuesto que está en todas las leyendas, o sea, no solo aquí en la península ibérica, sino en todo el mundo. No, no, en cualquier parte, en cualquier parte. Nos hemos inventado toda clase de seres extraños de la noche, tanto los de tipo literario como los de tipo no literario, sobre todo para, de alguna manera, que seamos precavidos cuando nos vamos a meter en ciertos jardines, en ciertos vergenales o en ciertas cosas. Fíjate lo que simplemente podría ser una canción infantil, se transforma de repente en todo un estudio de antropología y sobre todo en los elementos que sirven para conjurar este tipo de mensajes, que son elementos apotropaicos. El niño que viene el cogote comerá, pues a lo mejor en los mundos rurales ancestrales van acompañados de una rama de muerda que se pone detrás de la puerta, o de una ristra de ajos que se coloca de cierta manera, o de ciertas maderas que se quieman en cierto sitio. Es que la historia de la humanidad sigue siendo la historia de la clara, la que se ve, la que está a la luz del día, y luego de la que queda profundamente introducida, o sea, arraigada, sí. Incrustada en nuestra mente y que nos lleva por ese mundo del terror y del miedo, nocturno y diurno, pero que determina nuestra cotidiana. Y que es necesario también. A veces el error que se comete es intentar desterrar los miedos, cuando realmente a los miedos no los tienes que desterrar, los tienes que vencer. Claro, porque el miedo es más o menos parecido, tiene una función parecida a la del dolor, advertir de que algo no va bien. Y dentro de ese miedo atávico, dentro de ese miedo que posiblemente permanezca en nuestro inconsciente colectivo, que decía Jung, hay otro tipo de miedo, otro miedo mucho más real, sobre todo cuando se trata de que está enlazado con el poder de la ciencia y con el poder de la destrucción. Y es el caso, por ejemplo, que veremos hoy con nuestra colaboradora, muy buenas, doña Carmen Fernández. Hola. Yo, como siempre, traigo a los vivos. Traes a los vivos y peligrosos. A ellos da mucho más miedo. Algunos de los que vas a citar ya están muertos. Bueno, sí, pero eran seres humanos, personas de carne y hueso, a eso me refiero. Sí, los he traído a todos muertos para que no nos asusten ahora cuando salgamos a la caña. Bueno, lo peor también son los que son secretos y no sabemos. Ya, sí, porque hoy vamos a tratar y vamos a decir algunos nombres de los que la historia ha dado cumplida cuenta con letras de sangre y de miedo y de terror, pero hay otros que todavía están poluleando por ahí y que incluso hasta pueden llegar a recibir un premio Nobel. Tú me decías, Jesús, hacer un ranking y yo digo, yo he escogido a unos pocos que no sé si son los mejores o los peores, pero sí representaban de alguna manera tres puntos que yo quería destacar ahora. Seguramente hay otros muchos peores. Hay más malutos. Y conspiranoicamente hablando, probablemente estén desarrollando todos esos proyectos en secreto y no nos vamos a enterar. Yo he traído los que de alguna manera podemos contrastar las cosas que han hecho. Pero yo decía, tres puntos importantes. Uno, que la ciencia en sí misma no es ni buena ni mala. Es una herramienta, como otras, y debe ser objetiva. El problema es el uso que hacemos de ello. Y con eso vamos a ver ejemplos de cómo un descubrimiento puede ser bueno o malo al mismo tiempo. Otra cosa también es el contexto social. Me dices tú, ¿están muertos? Sí, están muertos eran de principios de siglo o de siglo pasado. El contexto social en que desarrollaron todos esos trabajos es diferente al contexto que tenemos ahora. Entonces, a la hora de analizarlo, también lo tenemos que mirar. Y la otra que a mí me parece más importante es si el fin justifica los medios. Es decir, si es lícito usar cualquier medio para tener un avance en este caso o un descubrimiento científico y si eso te sirve de justificación para lo que han hecho. Después podemos profundizar un poco más con los ejemplos. Sí, sí, pero la ciencia sí, ¿no? Lo que hace el uso de esa herramienta. El uso de la ciencia, ¿no? O el uso del descubrimiento. Claro, como siempre estamos hablando de personas. Estamos hablando de individuos, como dirían. Personas, ¿no? Individuos que, bueno, de una u otra manera hacen uso de ese conocimiento y de esa capacidad que tienen, bien sobre todo a nivel estructural, como para poder ser cocos verdaderos de la humanidad. Y eso es un grave problema. Y la Fani Nacio yo creo que lo ha definido. Ah, pensaba que me decías a Juan Ignacio, uno de ellos. No, no, digo, Juan Ignacio lo ha definido bien al principio cuando, si hablamos, claro, estas cosas hay que ubicarlas en el contexto, ¿no? Tiene un contexto ancestral y un contexto totalmente actual. Pero es verdad que desde siempre todas las culturas, todas las religiones, siempre han hablado de esas fuerzas entre el bien y el mal, que en el fondo son las fuerzas contra la oscuridad y la luz. Es decir, aquellos que de alguna forma buscan el progreso de la humanidad por cauces lícitos y aquellos que lo paralizan, aquellos que obstaculizan el que la humanidad se desarrolle convenientemente. Entonces aparecen los seres oscuros, siniestros, los hombres de negro, en fin, los distintos nombres que se han dado. Y forman parte tanto de ese mundo espectral del más allá como del más acá. En el más acá, muchos de esos hombres espectrales, de esos malutos, están dentro del mundo de la ciencia. Pero por una razón, porque la ciencia te da unos mecanismos, unas herramientas que puedes hacer mucho bien, pero también puedes hacer mucho mal, ¿no? Fíjate, siempre se ha hablado de las cuestiones éticas de la clonación y cosas similares. Entonces, claro, dentro de esa perspectiva siempre ha habido gente que ha intentado ir por el cauce de la luz o por el cauce de la mano derecha para buscar el progreso de la humanidad. Y otros van por el camino de la mano izquierda, un poco el camino del obstáculo, de la oscuridad, de la sombra, para intentar impedir que la humanidad llegue a esos máximos de evolución, de luz, de progreso. Bueno, pues en eso estamos. Es decir, lo que contaban antes en las antiguas leyendas es lo que actualmente se sigue viendo. Ahora mismo en la ciencia, Dios lo sabe bien Carmen, están esos dos bandos. El que el fin justifica los medios y cualquier cosa es válida para seguir progresando y aquellos que dicen, cuidado, no todo sirve porque hay ciertas cosas, no solo que sean denigrantes, no solo que vaya contra la moral y la ética, sino que a lo mejor nos cargamos el planeta. Entonces hay que tener cuidado. Pero lo sospechoso de todo esto es que existe, digamos, una categoría de categorías que se divide en tres puntos fundamentales con respecto a este tipo de personajes. O sea, los que conocemos y sabemos cuál es su obra. Los que sospechamos que existen y los que han estado influyendo y no sabemos absolutamente nada de ellos. El poder en la sombra. Efectivamente. Bueno, dejar que presente ya que está aquí nuestro querido compañero Javier Pérez Campos. Don Javier, bienvenido a La Escóbula de la Brújula. Pues encantadísimo de estar aquí. Ya teníamos ganas. Ya teníamos ganas, yo también. Jolín. Era muy complicado. ¿Qué has hecho desear? Hoy es un día histórico. Hemos conseguido romper la maldición de la escóbula. Es verdad, ya por una maldición. Tengo que reconocer que es que era imposible. Creo que era la cuarta, la quinta vez. Era la cuarta y fíjate, justo ayer, ya sabes, estaba todo cerrado para venir aquí. De pronto tuve un percance y vengo con puntos en la cara. Se ha quedado un susto. Porque la maldición ha continuado y yo he dicho, tengo que llegar allí, aunque sea con los pies por delante. Y ahí estoy. Los tengo recibido aquí con queso, con frutos variados del bosque. Con vinos. Hasta te hemos puesto una foto de Juan Ignacio. Se mueve todo. Parece real. Parece el propio Juan Ignacio. Javier Pérez Campos es periodista, escritor, fue redactor y productor del programa radiofónico Milenio 3 en la cadena SER. Y en la actualidad es en reportero del programa de televisión Cuarto Milenio con Iker Jiménez. Además, bueno, pues has escrito varios libros como Los Ecos de la Tragedia o Están Aquí, son los otros, que creo que es tu última producción literaria. Ambos escritos con la editorial Planeta. Oye, Javier, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando te enfrentas a documentos, incluso oficiales, en tus investigaciones, que narran la realidad de esos extraños casos? O sea, que no es algo que, digamos, se sale del mundo de la leyenda justo cuando, de repente, ves esos documentos. Pues para mí son auténticos tesoros, son verdaderas joyas. A mí me interesan los otros que nos vienen acompañando desde quizá el momento más ancestral, ¿no? Desde que el hombre, como decíais, sale de la caverna y empieza a preguntarse cosas. Empieza a preguntarse qué ocurre cuando uno de sus familiares fallece. De qué ocurre cuando alguien viene a la vida y, de repente, empieza a sentir extrañas compañías cuando fallece un propio animal, ¿no? Y esto es algo que está muy bien documentado por Jean-Claude. ¿Qué sucede cuando, de pronto, matas a un animal y esa sangre es casi como otra fuente de energía diferente a la de ese animal cuando estaba vivo? Y, de repente, cuando uno se mete en profundidad en estas cosas y empieza a hablar con gente, por ejemplo, de los cuerpos o de las fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, te das cuenta. Yo tengo dos o tres contactos en la Guardia Civil y he tenido la suerte, gracias a ellos, de encontrar documentos que hablan, por ejemplo, de apariciones en carreteras españolas, gente con nombre y apellidos, con sus matrículas, vienen todos los datos, aquí tengo algunos, ahora podemos leer algunos de estos documentos, pero que han denunciado en las comisarías este tipo de apariciones. Una mujer que, en medio de la carretera, surge, les hace frenar el coche de golpe, se bajan de allí y aquella mujer que parece vestida con ropajes antiguos desaparece de repente delante del vehículo. Esto es algo que se ha contado constantemente, que hay crónicas del siglo XVI en Alemania, por ejemplo, de la dama de los caminos, y que sigue ocurriendo constantemente. Son historias ancestrales que tienen una raíz, pero que pueden continuar vigentes hoy en día. Sí, Javier, es un arquetipo de lo que decíamos, porque ahora se le llama la chica de la curva, pero antes se llamaba la chica de la carreta, o la chica que se montaba en la grupa del caballo del que pasaba por allí, o incluso la dama blanca, o la dama del baile, es decir, que bailas con ella y luego te das cuenta de que ya había muerto la noche anterior. Es decir, es un mito recurrente, siempre asociado en este caso a un mito femenino, también muy relacionado a lo mejor con la llorona, por ejemplo, y con otro tipo de mitos sudamericanos, pero siempre un poco con esa connotación negativa. Es como la Bansí, conoces perfectamente la historia de la Bansí, ¿no? La Bansí, esa especie de espectro femenino en los castillos galeses y escoceses, donde si la ves ululando, porque más que aullar ulula, con el pelo mecido por el viento, con esa especie de túnica blanca desgarradora también, pues es un síntoma de mala suerte, dice que siempre algún miembro del clan va a morir. Entonces, es verdad que eso es arquetípico, cambian los nombres, cambian las circunstancias. Pero, Javier, fíjate, tú quedas investigado además mucho en la Biblioteca Nacional, como yo también lo he hecho y además te tiras horas y horas. ¿Qué sensación tienes cuando te encuentras cara a cara, documentalmente hablando, cara a cara con ese misterio, con esa certificación de que realmente lo que tú intuías, lo que tú habías investigado, lo estás encontrando en un documento del siglo XVII, siglo XVIII? Pues yo he llegado a dar saltos de alegría, te lo juro, la gente de la Biblioteca Nacional... Es de los míos, es de los míos. Pues nos habrán mirado con cara, debemos estar en algún fichero... En la lista negra, ¿no? Sí, efectivamente. Porque sí, es verdad. Y cuando recibes estas cosas o cuando estás siguiendo una historia, por ejemplo, en un pueblo donde se habla de la aparición, por ejemplo, del fantasma de las minas en el río Nalón, en Asturias, en el año 73, y de repente encuentras a gente que te sale al paso prácticamente de casualidad y que te dice, no, es que yo vi al fantasma, es que yo tuve que salir corriendo a casa una noche porque fui perseguido por aquella figura, ¿no? O cuando viajas, pues por ejemplo, yo recuerdo también en Escocia, y esto es muy interesante, hablamos de los arquetipos, pero a veces también hay cosas que nos dejan absolutamente descolocados porque estamos acostumbrados a un tipo de apariciones. Pero tú te vas a Japón y hay otras apariciones totalmente distintas, que son muy extrañas, que a nosotros nos resultan chocantes, pero que allí son muy familiares. O te vas a Escocia, por ejemplo, y allí hay historias en algunos castillos donde se habla de simples cabezas flotando en medio de un pasillo o brazos que flotan en diferentes hoteles, por ejemplo, el Black Swan, en lugares que para ellos además les da cierto prestigio el hablar de estos otros, cuando aquí en España todavía tenemos cierto reparo al decir que en ciertos lugares, generalmente cuando son negocios que están abiertos al público, da como un poco de miedo el contar estas cosas. Muy cerquita de aquí, el Hotel Cats, por ejemplo, bueno, salió a la luz en su día, pero es algo que los propietarios sucesivos que han estado regentando el lugar no han querido. Pero sería un reclamo publicitario, un reclamo turístico, igual que ocurre en Escocia, que se revalorizan los castillos con fantasma, aquí en los Paradores, en los castillos que tenemos fantasma. Hay varios Paradores, Carmona, etcétera, que vamos, que la gente tiene lista de espera para tal habitación o tal otra. Y además en cierta habitación, que es donde ocurre. El de Jaén, el de Carmona, etcétera, etcétera. Y por fortuna además Paradores se ha dado cuenta de eso y ha editado un libro que es una pasada, que se llama Leyendas de Paradores, que los repartían, no sé si ahora se puede conseguir, pero los repartían en los propios Paradores. Hay una muy recurrente que era la leyenda de Blanca de Castilla en el Parador Nacional de Sigüenza, que dicen que en la habitación donde estuvo encerrada, donde la tuvo Pedro I el Cruel, la pobre Blanca de Castilla, es que llevó una vida muy mala. Pero muy mala, muy mala, muy mala. Efectivamente, se aparece de vez en cuando el fantasma. Y fíjate que una vez en una de las excursiones que organizaba yo hace años y tal, estuvimos precisamente durmiendo en aquella habitación. Y aunque no escuchamos nada ni vimos nada raro, era un sitio inquietante. Sí, es que hay lugares, fíjate, y esto es muy curioso, cuando de pronto, por ejemplo, hay gente que te cuenta, no, mira, es que yo no sabía absolutamente nada de la historia del lugar, pero yo he notado estas cosas, ¿no? Y de pronto acudes a la historia y resulta que allí hay una historia relacionada con la tragedia. Generalmente, ¿no? Y esto es curioso, porque de pronto estos otros tienen sobre todo una relación con la tragedia, con la densidad, con la oscuridad. Y esto es algo que nos ha pasado. Yo recuerdo recientemente en un lugar de Cantabria, el desfiladero de la Armida, allí hay un balneario. Lo conozco. Bueno, has estado en ese balneario. Sí, sí, sí. He estado, además, porque estuve de, digamos, de asesor en una película que se tenía que rodar ahí. Sí, claro, que nunca se llegó a editar, me parece. Exactamente. Y hubo algunos extraños fenómenos. Actores de primera fila, que por problemas con la productora y tal, no sé si al final llegaron a los tribunales o no, pero estuvimos ahí con ellos. Y la verdad es que el balneario de la Armida es impresionante. Es impresionante. Para empezar ya, el lugar geográfico donde está. Y el desfiladero ya es impresionante pasar por allí. Sí, sí. Esto, para el que no lo haya visto, sería un poco, ¿verdad?, como el resplandor, esa escena inicial en la que Jack Nicholson va conduciendo con su coche y de pronto se va viendo la cámara, hace un paneo, ¿no? Y de pronto se ve como el coche parece que está perdido en medio de la nada. Tú has estado allí, ¿no? Por supuesto, claro. Porque el desfiladero de la Armida es estrechito. Sí, pero me refiero a esa sensación de un edificio enorme incrustado en un paisaje prácticamente solitario. Yo estuve en este desfiladero, en este balneario, que abrió sus puertas en el año 2006. Resulta que los trabajadores nos empezaron a contar una serie de historias. La aparición de una mujer vestida de blanco, casi como ese arquetipo, Antes de la restauración era impresionante. Claro. Yo tengo todas las imágenes. Antes de la restauración parecía un edificio de película de terror. Pero de película. O sea, la verdad es que el que buscó ese exterior, digamos, Sí, se lo curró. Y ahora, fíjate, lo han remodernizado, tal, pero todavía conserva la estructura exterior. La puerta principal es de la época del siglo XVIII. Tiene escaleras interiores de caracol, que también es de esa época. La zona de los baños. La zona de balnearios, que es tremenda. La zona de balnearios es el sótano, la planta subterránea. Y ahí os voy a contar una historia que nos pasó y que yo creo que es de las cosas más impresionantes que me han pasado nunca en una investigación. Bueno, pues ahí nos contaban todo tipo de cosas. Corretear de niños. Luego resulta que ese lugar, en la guerra civil, había sido hospital de campaña. Posteriormente, con el incendio de Santander, en el año 41, había sido orfanato o había, porque había dado lugar, o había dado cabida a los niños. A los niños y a las mujeres. Que se habían tenido que desplazar, efectivamente. Es decir, una historia densa. Y lo que sucede es que, bueno, pues estamos investigando por allí. Está todo perfectamente controlado, perimetrado, las puertas cerradas, las 11 de la noche. Nosotros tenemos la llave de entrada al balneario y, de pronto, en la zona de las cabinas del spa, del balneario, aparece, vemos una huella perfectamente nítida en el cristal, ¿no? Nosotros no habíamos visto esa huella, nos quedamos muy extrañados. Lo que hicimos fue limpiar nosotros mismos aquello con unos productos de limpieza. Empezamos a hacer pruebas para ver si podíamos simular una huella similar. Y lo que sucede es que, en uno de esos momentos de prueba, delante de nuestras propias narices, nuestro compañero Diego Marañón está colocando la mano en el cristal y surgen, de pronto, unos dedos encima de su mano, como si estuviera formando una huella de una mano invisible que nosotros somos incapaces de ver, ¿no? Nos quedamos alucinados. Lo cierto es que nos marchamos, cuando regresamos había huellitas de más pequeñas, como de niños pequeños, como si ahí hubiera algo jugando con nosotros. Y tiene gracia que sea la mano, ¿no? Como el ánima. Ese símbolo constante como de, bueno, aquí estamos nosotros. Y que en Cantabria, precisamente, se sabe muy bien de pinturas rupestres que son simplemente esa mano colocada. Y es curioso, por ejemplo, muchos testimonios de almas en pena, de esas almas que supuestamente vienen del purgatorio, lo que deja como testimonio es la mano chamuscada encima de un libro o encima de un pupitre. ¿Tú crees, Javi, en la teoría de la impersonación? Aquellos lugares donde ha habido algo, ¿se sigue? ¿Se sigue notando? ¿Sigue impersonando? Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que sí. No sabría dar una explicación. Y fíjate, yo creo que la ciencia tendría que ahondar en esto y, sin duda, no poner tantos remilgos. Por fortuna, la ciencia ya se está abriendo cada vez más. Está estudiando, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte. Y lo que sí que es cierto es que en los lugares donde ha habido grandes tragedias, donde ha habido un crimen, de pronto hay testigos que relatan cosas, ¿no? Yo en Los ecos de la tragedia, que es el libro que publiqué con Planeta hace unos años, donde hablaba de la tragedia de los alfaques, el camping de los alfaques, año 78, de pronto un camión cisterna explota, 215 víctimas mortales, una escena... Bueno, un escenario terrible, ¿no? Lo que cuentan los periodistas pone la piel de gallina. Y lo que sucede es que yo recojo una veintena de testimonios de gente de todas partes del país y de diferente índole que cuentan escenas exactamente idénticas unas a otras. Hablan como de tres tipos de aparición, ¿no? Una que llamaban las mujeres alemanas, porque eran dos figuras rubias muy altas a los pies de la carretera. Otra, los niños del cubo, que en San Carlos de la Rápita, el pueblo cercano a... al camping, los conocen como los niños del cubo, porque los han visto muchos vecinos, y otro que sería una especie de hombre con una visera, con la cara completamente oscurecida, ¿no? Y lo que sucede es que cuando tanta gente te está contando lo mismo, cuando hay documentos de la Guardia Civil, cuando hay guardias civiles que te dicen que en noches de vigilancia en ese camping han visto cosas que son incapaces de explicar y que tienen alguna relación, parece, con la tragedia, pues uno tiene que preguntarse si no habrá ahí una relación. Pero fíjate, Javier, que tú que conoces la zona perfectamente, la zona de los alfaques, sabes que forma parte de una especie de bahía que va a terminar en una playa que tiene unos 13 kilómetros que la llaman la playa del Trabucador. Justamente que es esa colita pequeñita que se ve en el delta del Ebro y tal, y que es escasamente una lámina de 30-45 metros que se mete durante el mar. Bueno, pues alguna de las víctimas que parece ser que sus cadáveres aparecieron en la playa del Trabucador, siguen apareciendo constantemente a partir de entonces en una zona de la marisma y tal. Yo cuando estuve allí me lo explicaron porque es que además han puesto incluso un cartel. Dicen, no esté usted aquí de noche porque no hay buena compañía. O sea, y es curioso, es justo enfrente de los alfaques, en la playa del Trabucador. Qué bueno, pues fíjate que eso no lo conocía el cartel aquel. Ya, es que yo me he enterado hace muy poco. Tendremos que volver por allí. Tendremos que volver por allí. Bueno, queridos escubleros, como veis, no sé si a vosotros se os estará quedando la cara como a Raquel, que está al otro lado de la pecera, nuestra técnico. Tienes que ver la piel como la tiene. Sí, sí, los pelos como escarcias. Pero bueno, como podéis ver, hoy hablaremos de unos personajes siniestros y de los otros. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Solo tienes que buscar la escóbula de la brújula. Bueno, Carmen, como estábamos diciendo, hoy nos traes una serie de personajes cuanto menos, cuanto menos curiosos dentro del ámbito científico. Digo cuanto menos porque muchos de ellos no solo, o sea, no tanto como personas, sino como más como personajes científicos y como consecuencia de sus descubrimientos, tienen esas dos caras, ¿no? Esa parte de Jekyll y esa parte de Mr. Hyde, el que, bueno, pues incluso algunos de ellos, bueno, pues han obtenido premios de una manera, bueno, un poquitín controvertida, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, Fitzhubber, que recibió el premio Nobel. Yo iba a empezar con los dos premios Nobel controvertidos. Iba a decir, no son Nobeles de la paz, que eso siempre tienen una controversia adicional. Estos son científicos. Pero fíjate, fíjate que uno de ellos, bueno, no hace mucho, dieron un premio de la paz que venía un poquitín a contrarrestar el premio Nobel de química que le dieron de Haber, que le dieron en 1918. Sí, porque a Haber le dieron el premio Nobel por algo que realmente era un descubrimiento científico y es un descubrimiento científico importante, que era la síntesis de amoníaco, la síntesis catalítica a partir del nitrógeno e hidrógeno del aire. En el tema de la agricultura y en el tema de los abonos y demás, para que no se agote la tierra y podamos cultivar al nivel que consumimos. Supuso una verdadera revolución. Supuso una grandísima revolución en el terreno de los fertilizantes. No solo ahí, sino que esa síntesis de amoníaco también sirve para explosivos, ya no es tan, digamos, altruista. Pero bueno, entre comillas, es un premio Nobel merecido. Pero lo traemos aquí por su otra faceta en la vida. Haber era un patriota alemán y cuando comienza la Primera Guerra Mundial, él se ofrece enseguida para luchar en la guerra. El problema es que ya estaba un poquito mayor para esa época y le dijeron que no. Entonces dijo, bueno, pues cómo puedo hacer yo para llevar adelante Alemania. Él era en aquel momento el director del, no me lo sé de memoria, porque además el Kaiser Wilhelm Institute for Physics and Chemistry, o whatever, Instituto de Química. Ah, sí, me lo sé, cómo se ha quedado, ¿eh? De Berlín, Química y Electroquímica de Berlín. Y entonces dijo, pues voy a ver qué puedo hacer yo aquí. Y entonces aprovecha sus descubrimientos y, digamos, su intuición científica para convertirse en el padre de la guerra química. Es el primero en desarrollar el gas cloro y en usarlo. Durante la Primera Guerra Mundial gasearon con, tengo aquí los datos, una nube de 168 toneladas, que ahí es poco, en la batalla de Ypres, imaginaos lo que sucedió. No echaron más porque hay una cosa que se llama viento y podía llevar el cloro hacia las líneas alemanas y les podría salir el tiro por la culata, nunca mejor dicho. Con lo cual se ganó el sobrenombre de Químico de la Muerte. Exactamente. No solo eso, sino que en su instituto desarrollaron otras armas químicas, además del gas cloro, como los más conocidos, el gas mostaza o el fosgeno. Tiene su lugar en la historia, desgraciadamente. Es verdad que cuentan que su mujer se suicidó cuando se enteró. Sí, su mujer era química también y parece ser que sí, que se suicidó después de que él la lanzara. Cuando se enteró de las barbaridades que había hecho su marido. Ella era química, pero digamos que era más altruista y buscaba la ciencia para beneficio de la humanidad, que decías tú antes, y parece que no le sentó muy bien. No solo eso, sino que, ironías del destino, Kaber desarrolló también un pesticida, importante de nuevo desde el punto de vista de la agricultura, que es el ciclón A, basado en el cianuro. A lo mejor os suena, porque los nazis aprovecharon esa base de ese pesticida para desarrollar el ciclón B con el que gasearon a los judíos en los campos de concentración. Y digo, ironías del destino, porque Kaber era judío. Kaber se tuvo que escapar de Alemania, no le valió ni el premio Nobel, ni sus descubrimientos científicos, ni nada. Seguía pesando más que era judío. Se tuvo que exiliar a Suiza y es allí donde murió. Eso es la relación de karma inmediato. Y buena parte de su familia, creo, una parte de su familia acabó en los campos de concentración y gaseados con el maldito ciclón B. Un muere antes, ¿no? En el 34, por lo tanto, no ve esa segunda guerra mundial. Sí, claro, él murió, te digo, se exigió en el 33 y murió el año siguiente de un ataque al corazón. Pero no es el único premio Nobel controvertido. Está este otro que mencionabas en la introducción, David, que es Antonio Gasmoniz. Este ya no es alemán, este es portugués. Él se llevó el premio Nobel en el 49, el premio Nobel de Medicina, por el descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía. Claro, ahora mismo lo analizamos desde el punto de vista de nuestro siglo XXI. Y lo vemos de otra manera. Pero en aquella época... Pero en aquel contexto, pues tenemos que imaginar hospitales psiquiátricos hacinados de personas con problemas mentales, o ya no problemas mentales graves como esquizofrenia, sino que mandaban a todo el mundo que tuviera un trastorno de conducta, los adolescentes rebeldes y demás, hacinados en esos psiquiátricos donde había cientos de personas a los que trataban de manera violenta y que tenían que, de alguna manera, cuidar cuando no había recursos farmacológicos como tenemos ahora. Con lo cual, el desarrollo de esta técnica en aquel momento supuso, digamos, una revolución médica. La inventó Monit, como decía yo, la desarrolló en 1935. Él le llamaba leucotomía, no lobotomía, y la hacía de una manera muy particular. Hacían dos agujeros en el cráneo e inyectaban directamente alcohol en la zona del óvulo frontal. Con eso conseguían romper, digamos, las estructuras de la materia blanca, que es donde están las conexiones nerviosas, no, digamos, la parte de procesamiento, que estaría en la materia gris. Y con eso conseguían reducir esos trastornos violentos, pero al mismo tiempo acababan con parte de la capacidad intelectual y de la personalidad. Y la sensación de dolor, recuérdalo. Sí, sí. Pero él no fue el que la popularizó, digamos. No fue Monit. Monit la inventó. Pero Walter Freeman, un americano, fue el que, digamos, la extendió. Extendió su uso y la aplicó en Estados Unidos. La cambió. Cambió el mecanismo. Ya no lo hacían con esos dos agujeros en el cráneo y el alcohol, sino que, yo creo que me suena hasta peor, les daban un electroshock a los pacientes para atontarlos y con una especie de picayelos, un pincho largo, se lo clavaban en la órbita del ojo, lo introducían entre el ojo y la parte del hueso del cráneo donde está la ceja, y con eso hurgaban, lo mismo, en la zona de los lóbulos frontales. Es desagradable, no. Lo siguiente. Y eso se suponía que tenía un valor terapéutico para la psicosis. Pero hizo miles y miles de lobotomías. Claro, porque desconectabas, digamos, las conexiones nerviosas. Los dejabas a todos atontados, prácticamente. Claro, los dejabas a todos atontados. Qué mejor. Pero qué mejor. Tenías cientos de personas en un psiquiátrico locos. Los dejabas atontados sentados en una silla. Ya los trabajadores del hospital no tenían que hacer nada. Entonces, Moritz no se puede considerar como el instigador. O sea, fue el inventor, pero no fue el instigador, digamos, de este tipo de operaciones tan bárbaras. Quien la popularizó fue el americano. De hecho, él fue diplomático. Él fue ministro de Asuntos Exteriores de Portugal en varias ocasiones. O sea, que tuvo varios oficios. No solo es inventor de la lobotomía, que es lo que suena a peor, sino también de la angiografía. O sea, de las mediciones de la angiografía. Sí, que era mucho más benéfica. Un poquito más benéfico. Pero sí, tiene tela. Claro, lo miramos a los ojos del siglo XXI y gracias a Dios, o no, no sé. No sé ahora qué es más polémico, si los psicofármacos o la lobotomía. Pero digamos que cuando se desarrolló, pues se abandonó. Hombre, lo que sí que cuanto menos hay... Un premio Nobel, entre comillas, con su convertido. Sí, sí, y de hecho, me parece, si no me equivoco, que se habla de ello y se denuncia, tanto en lo que fue la novela como la película de Alguien voló sobre el nido de Cuco. Sí, que se habla precisamente de este tipo de terapias, digamos, de hospitales. Sí, tan amables. Sí, bueno, no sé. Vamos con otro. Otro. Aquí he cambiado. No he traído al típico, que sería Mengele y la experimentación nazi en los campos de concentración. Y yo he querido cambiarme, porque también me vale un poco para unir con los americanos, a Shiro Ishii, el creador del Escuadrón 731, el microbiólogo japonés que desarrolló los experimentos de investigación en humanos, pero en Japón. Ishii estuvo dos años por Occidente, paseándose y conociendo los avances que se hicieron, de nuevo, durante la Primera Guerra Mundial, en el tema de las armas químicas y los efectos de la guerra biológica. Claro, de hecho, prácticamente lideró lo que fue la, digamos, esa guerra biológica en la década de los años 40, en la zona pacífica. Sí, en Japón, cuando regresó a Japón, después de conocer eso, y ahí tuvo un impulso en su carrera. Hubo una epidemia de meningitis y él desarrolló un sistema para filtrar el agua y prevenir los contagios de meningitis. Se dio, digamos, una fama como bacteriólogo que a él le impulsó su carrera en el ejército, que era donde realmente él se sentía cómodo. Yo creo que hay profesiones, decía antes Juan Ignacio, que te ayudan a desarrollar un poco más allá, entre comillas, una psicopatía. Y este hombre es que lo único que puede ser era un psicópata, por el tipo de cosas que hicieron. Como digo, en el 32 él empezó con experimentos secretos con el ejército japonés y en el 36 le dieron permiso para crear este escuadrón, el escuadrón 731, que lo que hacía era llevar una investigación encubierta en desarrollo de armamento químico, encubierta, como digo, bajo la pretensión de que te estaban trabajando en una planta de purificación de agua, que es un objetivo interesante. No recuerdo ahora cuántos edificios tenían ahí dedicados a experimentos del tipo de disección de personas vivas sin anestesia, para ver cómo se comportaban o directamente matarlos para documentar todo el proceso de la muerte. Sí, pues la verdad es que casi peor que Mengele. Sí, bueno, no, pero están ahí, porque el tipo de estudio es el mismo, estudios de resistencia. Sí, pero no están conocidos. Claro, por eso traje este, por eso traje al japonés, porque yo creo que los experimentos japoneses, aunque se conocen, no son tan famosos como los experimentos nazis y también tenemos que saberlos, él los desarrolló no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino también en la guerra sino-japonesa, las guerras que tenían contra los chinos. De hecho, todos los prisioneros, que la mayoría eran chinos en estos campos, como digo, pues los congelaban para ver cuánto resistía un humano a la congelación. No sé, es que solo decir todo esto, yo me pongo nerviosa. Los deshidrataban, a ver cuánto aguantaban sin agua. Desarrollaron guerra biológica a lo bestia, hacían bombas o contaminaban aguas, pues yo qué sé, con tifus, con cólera, con antras, con difteria, con fiebre escarlata, encefalitis, con todo tipo de enfermedades contagiosas que os podéis imaginar. Bombardeaban a los pueblos de alrededor sin avisarles, evidentemente, o les contabañaban el agua o tiraban esta, o mandaban pulgas contaminadas, por ejemplo, con tifus y después se pasaban por el pueblo, pues a ver qué efectos había tenido en la población. O sea, es que es una barbaridad. Sí, bueno, en un libro, tú sabes, en Campos de Muerte, esto también nos refleja nuestro amigo Carlos y te pone los pelos de puntos. Es horroroso. Bueno, pero te digo, lo comparas con los experimentos nazis y están ahí a la par. Es el mismo tipo de estrategias. En un intento de enmascarar, digamos, por yo qué sé, por ejemplo, cuánto puede sobrevivir un ser humano a la altitud o desde qué altura podía saltar un paracaidista para no estamparse contra el suelo. Pues en lugar de tirarlos con paracaídas, los tiraban sin él. Claro, en lugar de hacerlo… ¿Qué resistencia de altitud máxima tienes o a cuánto resistes a baja presión? Pues aprovecho que tengo a los prisioneros de guerra y lo hago a lo bestia. Parece una barbaridad. Pero ya lo peor no es eso. Lo peor es que cuando acaba la guerra y los detienen, consiguen la amnistía y se libran todos de ir a prisión. Bueno, si lo hice y se libró, claro, es verdad. Y sí, todos los médicos se libran porque los americanos querían esos avances científicos, avances entre comillas que habían hecho. Cuanto menos los resultados. Pero es que la frase de excusas que me la he traído porque digo Edwin Hill, que era el jefe de Fort Detrick, que dice que esa información es absolutamente inestimable. Y atención, que jamás podría haberse obtenido en los Estados Unidos debido a los escrúpulos, como diciendo que somos así, un poquito así, debido a los escrúpulos respecto a experimentar con humanos, que me parece una barbaridad. Bueno, se hace todo, bueno, si se lleva haciendo toda la vida. Tú sabes que no es ni mucho menos el último caso porque hay un caso muy más concreto, quizá uno de los genocidas más importantes de la historia, que fue Pol Pot. Al final se murió en una silla, muy tranquilito. O sea, no hubo problema ninguno. ¿Por qué? Porque en el fondo nunca ha habido escrúpulos para que de alguna manera la humanidad avanzase. No olvidemos que un nazi tan potente como Bernard von Braun estuvo en el proyecto Apolo. Es que son tantas cosas. Pero te das cuenta a qué punto no valoras la vida humana. El tema está si el fin justifica los medios. Yo te hace este ejemplo porque es un ejemplo muy claro de ver hasta qué punto el fin justifica los medios. O sea, es cierto, y queda horroroso decirlo, que los mayores avances científicos en el campo, por ejemplo, de cirugía o de medicina o de enfermedades infecciosas se hicieron durante la guerra, basándose en este tipo de experimentos. Y el número de años que podríamos haber tardado en llegar a tener ese conocimiento, ahora mismo no lo podemos evaluar ya porque ya se ha hecho, pero muy probablemente en dar ese paso, entre comillas, de gigante que se dio durante la guerra, hubiéramos tardado mucho más en darlo. Pero es que no justifica el trato a esas personas. Hay otro caso, y en este caso también, tampoco justifican los experimentos que se han hecho con muchos animales. Es el caso, por ejemplo, de Vladimir Demikov. Eso es el doctor Frankenstein, de verdad. Bueno, sí, sí, pero Frankenstein de verdad. Y con perros. Este es un científico soviético pionero en el tema, como tú bien dices, de trasplantes de órganos, de trasplantes de corazón y de pulmón. Es el primero en realizarlos en perros, pero tengo que decir, por ejemplo, la primera persona, el primer científico que en el 67 hizo un trasplante de corazón a humanos, nos dijo en el 97, palabras textuales, si existe un padre de los trasplantes de corazón y de pulmón. Ese título lo ostenta, sin duda, Demikov. Demikov ya desde la carrera empezó a destacar por su capacidad científica. Fue el primero, de los primeros en diseñar un aparato que permitía sustituir al corazón. Le arrancó las vísceras a un perro, lo conectó a esta máquina, y consiguió mantenerlo con vida durante cinco horas y media. No se quedó ahí solo. Tres años después, me hace, o sea, este me resulta un poco gracioso. Tres años después, trasplanta un corazón de un perro a otro y se lo pone en la ingle. Entonces concluye en su libro sobre trasplantes, que dice que, después de estos experimentos, que el corazón solo funciona para bombear la sangre al cuerpo si lo trasplantas al tórax. Trasplantado en otra zona, en las venas del cuello o en las venas de la ingle, así no va a bombear sangre. Bueno, es un avance en trasplantes, en conocer, primero, la propia cirugía de sacar un corazón de un cuerpo e instalarlo en otro, pero bueno, sí, hecho en perros, en este caso, pues por suerte no lo hizo en humanos, como Isi, pero bueno, tiene lo que yo. Pero eso no es lo más raro y no es por lo que lo traía. Yo lo traía por los 25 aproximadamente perros bicéfalos que de mi COF creo. Claro, porque él creo, o sea, dentro de esos trasplantes creaba cuerpos, o sea, perros con dos cabezas. Sí, claro, con un solo cuerpo y dos cabezas. Exacto, en sus estudios de trasplante, lo que hizo, y digo, están contabilizados en torno a 24-25, trasplantaba cabezas de cachorros, de perro, con la parte de, digamos, de los hombros y las patas delanteras y los trasplantaba al cuerpo de un perro adulto. Consiguió como máximo, que ya me parece mucho, hacerlo sobrevivir un mes, en el mejor de los casos. Los animales se mantenían, digamos, independientes, se dormían por separado o se despertaban por separado. El adulto del cachorro comían por separado, claro, que el cachorro que estaba implantado tenía el exófago abierto, con lo cual le daba igual comer y beber, porque perdía la comida. Pero ahí estaban, y sobreviviendo un mes hasta que, pues eso, rechazaban los órganos o morían de infecciones. Lo bueno, lo malo, es que estos experimentos se grabaron, se hicieron vídeos. Sí, sí, hay vídeos, yo no sé, están ahí. No sé si es bueno o malo, pero están ahí. El que tenga cuerpo para verlos, ahí los tiene. Yo no he sido capaz, o sea, que no puedo decir si parece falsificado o no. Sí, es que hubo hecho una polémica porque había quien consideraba que eso era tan fuerte, tan extraño y tan imposible, creían algunos, que esos vídeos eran filmaciones falsas, ¿no? Y que estaba todo montado. Yo te digo, yo no he sido capaz de verlos. Si alguien se anima, que me lo cuente. De todas formas, Carmen, tú que conoces también la parte, digamos, de investigación científica en laboratorios, se está haciendo algo parecido también con ratones. Ahora se hacen ratones. Y fíjate lo controvertida. Grandes o pequeños, pero da igual. Fíjate lo controvertida que es la experimentación animal. Y los controles rigurosos, que eso también sería un tema para una sección sola, a los que está sometida la experimentación animal. No os podéis imaginar a día de hoy, siglo XXI, claro, pasando... Es que yo creo que también, como lo decía antes, es el contexto histórico. Hemos pasado por todas estas décadas de hacer los experimentos al tuntún y sin control, a tener ahora una legislación enorme impuesta sobre este tipo de experimentos. Sí, pero... Pero esto ha dado avances, y ya os decía antes. Pero no es el único, ¿eh? De mi cóm no es el único Frankenstein que nos podemos encontrar. Yo creo que hay otros casi peores que animales también. Pero lo que es cierto es que no podemos aplicar aquí, digamos, o la pega moral. Claro. ¿Por qué? Porque ya sería una ucronía. Ha pasado y ha pasado. Ah, no, no, evidentemente. Ahora ya se atoró pasado. Si el hombre ha avanzado... Esto nos tiene que enseñar a legislar a partir de ahora. Aunque nosotros nos horroricemos de todo esto. Y sin embargo, ahí ha estado. De todas formas, durante gran parte de lo que fue el siglo XX, las investigaciones a nivel biológico en la antigua Unión Soviética, la verdad es que han salido muy pocas cosas a la luz de realmente todo lo que se estaba haciendo. Porque se habla mucho de Estados Unidos con proyectos tipo MK Ultra, etcétera, etcétera. Pero en la Unión Soviética han salido muy pocos de estos experimentos. Otro de los que sí ha salido dentro de esa mezcla biológica y nunca mejor dicho, era el del doctor Ivanovich. Sí, de este sí que habría que escapar corriendo, porque este ya fue un paso más allá. Ilia Ivanovich Ivanov. También, un biólogo soviético importantísimo en el campo de la inseminación artificial y la hibridación interespecies. Él perfeccionó la técnica de inseminación artificial, sobre todo en caballos, la desarrolló. Y consiguió también hacer muchísimos avances de híbridos tallaqui apuntados. Hizo híbridos cebra-burro, híbrido bisonte-vaca, antílope-vaca, ratón-rata, ratón-coballa, coballa-conejo, conejo-liebre. Le debió parecer poco. Entonces, al hombre este le empezó a dar la cabeza y dijo, pues está aquí. Vamos a hacer un híbrido hombre-mono. Y se quedó tan pancho. Va y lo presenta en un congreso de zoología en 1910. O sea, ¿lo llegó a realizar o lo que presentó fue el proyecto? Él presenta sus ideas. En el 1910 presenta esas ideas, que quiere hacer ese híbrido, que quiere aprovechar sus conocimientos y su experiencia en inseminación artificial para intentar conseguir eso. Yo creo que en 1910 no le debieron hacer mucho caso. Pero en 1924, que estaba en París, en el Instituto Pasteur, que no es ninguna tontería, consiguió permiso para trabajar en una estación experimental en la Guinea francesa, en Quindia, para trabajar con los monos que estaban ahí. Entonces, originalmente, él lo que pensaba era inseminar con semen humano a hembras de chimpancé. En esa estación, él fue para allá, estuvo solo un mes, no lo consiguió, por suerte, parece ser, porque las hembras chimpancé no estaban suficientemente maduras. Por ahí la leyenda dice que usó su propio semen, otros dicen que no, no lo sabemos, pero él lo intentó y no lo consiguió y se regresó. Pero no abandonó su idea. Y entonces dice, bueno, pues si no me ha funcionado en esta dirección, vamos a intentarlo en la otra. Vamos a inseminar a hembras humanas con semen de mono, chimpancé, orangutal, lo que sea. Entonces, primero dijo, bueno, esto yo no se lo puedo ofrecer a ninguna mujer porque me van a mandar a freír y churros. Es decir, lo hacemos hacer en secreto. Lo propuso en el instituto y yo creo que ahí ya los franceses dijeron, mira, se te está yendo la cabeza, y lo echaron y lo mandaron de vuelta a la Unión Soviética. Pero en la Unión Soviética él tenía buenos contactos en la Academia de Ciencias y le dieron permiso. ¿Se prestaron mujeres a eso? Y consiguió, aparentemente, cinco mujeres. ¿Voluntarias? Voluntarias, aparentemente, sí. Bueno, a ver, dentro del voluntariado, que puede ser en un país como... Si es una persona pobre, pues al menos no sé si le pagaron o no. Y parece que no llegó a hacerlo, o si lo hizo, no trascendió, porque por suerte el único orangután que tenía para inseminarla se murió antes de que pudieran empezar los experimentos. Bueno, está a cabo en desgracia y lo exiliaron cinco años, y ahí lo dejaron. Pero no es el único, y no pensemos que fue solo en la Unión Soviética. Parece que en Estados Unidos también se hizo un instituto de Florida, en China, y esos dos casos, no he podido encontrar más documentación, desgraciadamente, pero dicen que en esos casos sí que el feto fue viable, falleció en una ocasión antes de nacer y en la otra recién nacido, pero dicen, yo no sé hasta qué punto, ya digo que no he podido encontrar documentación específica que certifique que sí lo consiguieron. Pero no se intentó solo en la Unión Soviética. Pero eso digo que al final no es un país que, digamos, se lleve la palma de experimentos siniestros, sino que es en general en todo. Es que entre la Unión Soviética y Estados Unidos... Hay un científico mexicano que me ha traído la frase porque me ha gustado mucho, de su libro El híbrido del hombre y el mono, publicado en España en 1933, Alfonso Luis Herrera, él decía, se debe obtener por impregnación artificial un híbrido de hombre y de mono que demostraría la unidad del hombre y los animales, así como nuestra naturaleza bestial, y por ningún concepto divina y céntrica en el pavoroso universo. Y con esto acabo con la frase de este señor que también promovía estos híbridos. De todas maneras, te voy a contar un pequeño caso, un caso que yo viví perfectamente. Cuando yo era pequeño, había una mustacha, o bueno, un ser, un ser deforme totalmente, con el pelo sortijado y con unos labios, era un ser muy especial, a la que llamaban la Kuki, que andaba por la calle el 12 de octubre, para arriba y para abajo todo el tiempo, y todo el mundo daba por sentado, que era una hibridación entre una mujer y un simio. En este caso era un bonobo. Bueno, pues fíjate cómo de repente, a lo largo del tiempo, se ha demostrado en el laboratorio, y tú lo sabes, que el bonobo sería el adecuado, no el chimpancé, para producir precisamente esa hibridación. ¿Era la Kuki un híbrido? Supongo que el bonobo simplemente tendría una mala genética. Bueno, aquí ya estamos entrando en el mundo friki. Bueno, hay una historia, hay una historia brutal que estaba recordando, porque claro, estos son los doctores Frankensteins oficiales, pero luego hay historias personales tremendas y que nos cabrían también en estos personajes siniestros. Totalmente. Yo recuerdo una historia que leí, me impresionó mucho, que es la del doctor Carl von Kossel, no sé si la conocéis. Sería un poco la historia de la novia cadáver. Este hombre era un radiólogo alemán que emigró a Cuba, me parece. Allí se enamora de Elena de Hoyos, una mujer guapísima. Y lo que ocurre es que a los pocos meses de conocerla descubre que tiene una tuberculosis. Él es el médico que la empieza a tratar y al final es incapaz de salvarla, a pesar de que él lleva a cabo una serie de experimentos especiales con unos potingues. Y lo que ocurre es que él queda muy trastornado con la muerte de Elena, empieza a soñar con ella. Él la ve en sueños diciéndole tienes que venir a por mí porque todavía podemos vivir juntos y podemos casarnos. Y lo que ocurre es que Carl von Kossel una noche sale del pueblo con una carreta, entra en el mausoleo dentro del cementerio, saca el cadáver de Elena de Hoyos, exuma el cuerpo, cierra todo para que nadie se percate de lo que está ocurriendo, se la lleva a casa y una vez en casa durante varios días, claro, esto ocurre tres años después de enterrarla. Es decir, el cadáver estaba ya en avanzado estado de descomposición. Lo que ocurre es que él empieza mediante un artefacto muy casero, pues con unos ganchos, con unas cuerdas, le fabrica una peluca, le pone unos ojos de cristal que construye él mismo y la deja prácticamente nueva, irreconocible. Elena de Hoyos, sentada en la silla del dormitorio de Carl von Kossel, la viste de novia y celebra una boda con la difunta, con la muerta. Eso sí que es siniestro. Es muy siniestro lo que ocurre. Creo que no es el único, lo que ahora no me acuerdo son los nombres de los otros personajes. Bueno, la hermana de esta mujer, de Elena de Hoyos, descubre todo lo que ha ocurrido, vuelven a enterrarla y Carl von Kossel aparece muerto en su casa unos años después con una especie de maniquí muy parecido a Elena de Hoyos y de hecho Alaska, por ejemplo, y hay otras canciones, hay canciones a la novia cadáver de Carl von Kossel. Bueno, en estos casos yo que diría más que siniestro es enfermizo. Hay un caso de una poetisa conocida, Carolina Coronado, que estuvo viviendo con su marido muerto los últimos 20 años de su vida. O sea, que le tenía embalsamado, le hablaba y le llamaba al silencioso, no me extraña. Si le llega a hablar, entonces ese sí que sería de los otros. La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza el filandón. Y empezamos el filandón hablando con nuestro querido amigo Javier Pérez Campos. Además, quiero empezar haciéndolo de una de las experiencias porque dentro de esos personajes prácticamente que permanecen en ese inconsciente colectivo es la sombra. Esa sombra que yo antes decía que podemos datarlo prácticamente desde el principio de la humanidad porque hay casos que pueden tener hasta 20.000 años. Sí, de hecho hay representaciones en el arte rupestre, por ejemplo. La representación más antigua de un fantasma, de una de estas sombras, un descabezado en este caso, tiene prácticamente 20.000 años. Eso es algo que a mí me dejó muy sorprendido. Pero es que además aparece en los cinco continentes y en todas las épocas de la historia. En Australia conocéis los wanginas, que son prácticamente unos seres cadavéricos que todavía se les rinde todavía tributo en la zona. En África, por ejemplo, aparecieron unas pinturas rupestres donde aparece representado el reino de los muertos, donde son figuras, algunas terminadas en estelas, en colas. La mayoría de los fantasmas no tienen pies. Esto es algo muy sorprendente porque todavía hoy los testigos, cuando uno de los rasgos más peculiares de la aparición es eso, ¿no? La ausencia de pies, la falta de contacto con el mundo terrenal. Y eso es algo que se repite. ¿No sabes por qué? Porque dicen muchas veces que les cuesta materializarse. O sea, las materializaciones a veces son imperfectas. Primero tienen que absorber mucha energía del entorno, que hay que la temperatura baje. Y luego hay veces que hay una cierta malformación. Siempre les falta algo, sobre todo los pies, que es lo último. Incluso muchas veces, si se dieran la vuelta, tendrían la espalda hueca. Es decir, no llegan a corporizarse del todo. Sí, y eso es muy curioso, Jesús, porque es que en el libro de los otros, de hecho, aparecen algunas de estas representaciones, ¿no? Bueno, luego en las cantigas de Santa María, pues aparecen también. Pero fíjate, aquí figuras sin torso, por ejemplo, que esto es algo también que ha aparecido en muchos sitios. El psicopompo es el hombre pato, un hombre con cabeza de pato, porque es capaz de penetrar, digamos, en los dos mundos. Es decir, hay como ciertos elementos que se repiten constantemente y, sin duda, el más característico sería la sombra. La sombra que encuentra hoy nuevas vías de abrirse paso, por ejemplo, en relatos como Slenderman, ¿no? Slenderman no deja de ser esa reminiscencia a la sombra ancestral que se aparece desde el inicio de la humanidad. Y es cierto que yo he tenido... Y tú, de hecho, tuviste... Yo he tenido una experiencia. Yo recuerdo un tiempo atrás, hablando en otra entrevista, que me contabas que cuando tenías 13 años tú viviste en primera persona una experiencia de este tipo. Y aquí, además, fue muy curiosa porque en este caso, fíjate, eran las 6 de la tarde, era un mes de septiembre. Yo estaba pegando pegatinas con mi nombre en los cuadernos porque estábamos a punto de empezar el colegio. 6 de la tarde, como digo, y de repente, por la escalera de mi casa, veo bajar una figura oscura, el arquetipo de la sombra, ¿no? Una sombra con aspecto humanoide, con dos piernas, pero que no toca el suelo, que parece ir flotando. Y en ese momento, lo que a mí me salva de no considerarme loco es que ahí estaba mi hermano también, en la habitación de al lado, que se queda totalmente blanco, rígido, paralizado, viendo esa misma figura. Y los dos echamos a correr, abrimos la puerta, nos dejamos la puerta de casa abierta. Mis padres estaban en el portal, en una reunión de vecinos. Y lo que sucede es que, fíjate, aquel grupo de adultos nos dio una explicación tan racional que prácticamente mi hermano y yo habíamos olvidado aquella experiencia. Y cuando yo, de pronto, después de 10 años investigando estas cosas, estoy escribiendo sobre esto, digo, joder, estoy en el mismo sitio donde a mí me ocurrió algo, ¿no? Resulta que cuando yo estaba prácticamente a la mitad de los otros de este libro, estaba escribiendo en esa mesa donde ese día estaba yo pegando pegatinas, ¿no? Fue como una especie de flashback, me descubrí a mí mismo y lo que hice fue llamar a mi hermano para preguntarle, oye, ¿esto lo he soñado? O esto nos pasó de verdad. He tenido un déjà vu. Total, y es como que cerraste el círculo, ¿no? Claro, fue cerrar el círculo y, joder, a lo mejor yo ahora mismo me estoy dedicando a esto porque es una pregunta que me hago desde ese momento. Ya lo tenías, claro, ya estabas destinado. De todas maneras, este tipo de testimonios son más comunes de lo que parece. Lo que pasa es que la gente no te los cuenta. En mi pueblo, en la casa donde yo vivía con mi abuelo en su tiempo, había una sombra, una sombra que bajaba la escalera y todos los niños pasábamos mucho miedo, de tal manera que subíamos y bajábamos corriendo cada vez que se veía aquella sombra y tal. Y ya una vez le pregunté a un personaje curioso que le hubiera gustado mucho conocer a Jesús Callejo porque era como una especie de monstruo al que llamábamos... Fichasí. Fichasí, suena a mí como los monstruos, pero los empáticos. No, era un hombre deforme, con espina bífida, al que llamábamos... Lo estás poniendo muy bien, ¿eh? Se llamaba Victoriano, al que llamábamos el magnita, es un hombre con unas manos grandes y una cabeza y una mandíbula muy prominente. Y yo ya de chico le pregunté, ¿y eso que hay por la escalera? Eso y tal. Dice, no te preocupes, son los arañeros, no hacen nada. Y aquí los arañeros, qué bueno, los arañeros. La primera vez que oigo arañes. La primera vez que oigo arañes. Y si Javier Pérez Campos ya parecía predestinado a la investigación, ¿qué decir de nuestro otro invitado? Nuestro querido amigo Javier Sierra Don. Javier, muy buenas, caballero. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido de nuevo a La Escúpula de la Brújula, aunque te tenemos ahí por vía telefónica. Es un placer. Estoy en espíritu, que es lo que cuenta. Desde luego que sí. Bueno, pues Julio Verne precisamente es uno de los personajes que más te ha podido interesar, sobre todo por toda la cantidad de consecuencias que ha tenido su obra, su capacidad de anticipación tecnológica y social y todo lo que le ha llevado a ser considerado como uno de los padres del género de la ciencia ficción e incluso pionero de lo que es la novela de anticipación científica. Ha sido uno de los grandes autores de novela del siglo XIX y bueno, tú además has escrito sobre él y recientemente además está volviendo a ser noticia. Pues sí, está volviendo a ser noticia porque el pasado mes de abril saltaba una información que decía que un equipo multidisciplinar de la Universidad Descartes de París y del Club de Exploradores de Nueva York habían localizado en un punto que no precisaban de los Pirineos franceses, supuestamente a partir de ciertos indicios que había dado Julio Verne en sus novelas, habían localizado una especie de cofre con información y objetos personales de Julio Verne que iban a desvelar en las próximas semanas o meses. Esa cápsula del tiempo, como ellos la llamaron, ha sido ya desenterrada, se han presentado algunas fotografías del objeto, pero lo que no se ha presentado todavía, lo que no se ha divulgado es el contenido y el alcance histórico real de esas reliquias que supuestamente Julio Verne habría mandado a enterrar o enterrado él mismo en el sur de Francia, en los Pirineos. Pero Javier, ¿cómo se dio con esa caja? ¿Porque su búsqueda no fue una casualidad? No, no fue una casualidad. Se utilizaron métodos de geolocalización y al parecer lo que hicieron fue utilizar, como digo, indicios dentro de las propias novelas de Verne. La verdad que el equipo, los dos equipos que han hecho este anuncio han sido muy opacos en cuanto a los detalles concretos. Yo me puse en contacto con ellos hace algunas semanas, intercambié varios correos electrónicos con uno de los jefes del equipo de esta investigación y se resistían a darme los detalles específicos. Lo máximo que pude deducir es que esa cápsula del tiempo, tal y como yo sospechaba al leer la noticia, está vinculada con el Monte Bugarach. El Monte Bugarach es una montaña bastante peculiar en el centro de los Pirineos franceses que según algunos expertos en Julio Verne fue la fuente de inspiración para el viaje al centro de la tierra de Don Julio. La única de sus grandes novelas, de sus grandes viajes que no se ha cumplido, digamos, o no ha tenido todavía una versión real en la investigación científica, pero que parece que él tomó como referencia esa particular montaña y la, digamos, utilizó como referencia mental para describir el volcán Snedfels que está en la novela de Verne, en Viaje al centro de la tierra, como la puerta de acceso al interior del planeta. Oye, Javier, se sabe, porque, bueno, hasta ahora se tiene ese conocimiento de que sí que existe una relación entre Julio Verne o alguien de su entorno con esa caja, pero ¿se sabe realmente que, o se han encontrado pruebas definitivas de que la caja y el contenido pertenecieran realmente a Julio Verne? No se han presentado esas pruebas hasta la fecha. Yo soy prudente, estoy esperando que, en estas próximas semanas, igual es inminente, porque decían que iba a ser cuestión de mes, mes y medio, quizá dos meses, que dieran la información completa. Bueno, estoy pendiente de que den los detalles más específicos. Lo curioso de esto, David, es que hay un precedente. Ya hace unos cuantos años se presentó al mundo una especie de cápsula del tiempo, en este caso un baúl, que había pertenecido con toda seguridad a Julio Verne, y que fue sacado de una de las casas que tenía Julio Verne en el sur, precisamente, de Francia. En ese baúl aparecieron varias letras del tesoro rusas previas a la Revolución Bolchevique, por lo tanto, sin ningún valor pecuniario. Aparecieron varias plumas que se presupone que habían sido utilizadas por Julio Verne para escribir, y también apareció un manuscrito que ahora ya está editado, incluso está traducido al español, que era uno de los manuscritos perdidos de Julio Verne, que se tituló, originalmente, París en el siglo XX. Fue su segunda novela, él, después de escribir Cinco Semanas en Globo, le presentó a su editor este París en el siglo XX, donde se imaginaba una capital de Francia iluminada con luz eléctrica y no con farolas de gas. Se imaginaba que habría un tren subterráneo que recorrería la urbe, la metrópoli, de un punto a otro. Se imaginaba ejecuciones a reos utilizando la electricidad. En fin, se imaginaba una serie de cosas impensables a finales del XIX, tan impensables que el editor le rechazó la novela por ser demasiado increíble y nunca se publicó. Y ese manuscrito precoz es el que apareció en ese baúl y que sirvió después para ser publicado. Es decir, que sí que hay precedentes de cajas o cápsulas, si las queremos llamar así, con reliquias de Julio Verne. Además, en esa novela, Javier, que citas, también se habla del pantelégrafo, que sería una especie de antecedente remoto de Internet, donde llegaban las comunicaciones con mucha más rapidez. La biografía de Julio Verne, y tú lo sabes bien, además de sus obras literarias, esas obras que parece que hay determinados códigos secretos que se han ido descifrando, le gustaban mucho los juegos de palabra, pero en la última etapa de la vida de Julio Verne, hay como dos enigmas, hay como recurrentes. Por una parte, esa especie de crisis que le da, donde quema muchas de sus fichas, de sus anagramas, de sus criptogramas, y por otra parte, su tumba, donde parece también que hay un código secreto, donde se revelan determinados aspectos de su vida y de su obra oculta. Sí, así es. De hecho, la tumba es otro de esos elementos que han utilizado estos dos equipos de investigación franceses para ubicar esa cápsula del tiempo. Parece que han encontrado ciertas referencias en la disposición de la figura que aparece en la tumba que él mismo se diseñó, que el propio Verne se diseñó y que hoy se encuentra en el cementerio de la Madeleine de Amiens, y a partir de ahí han deducido una serie de parámetros geográficos. Eso por un lado. Luego es verdad lo que tú diste también de que está el enigma de por qué Julio Verne quiso borrar la pista de todas sus notas, de las tablas, algoritmos, etcétera, que él utilizó para construir sus enigmas. Eso lo hizo en 1898, siete años antes de morir, y quemó nada más y nada menos que cuatro mil criptogramas, logogrifos y anagramas que estaban en fichas cuidadosamente ordenadas y que él utilizó para la construcción de todos los personajes de su trayectoria literaria. Es un enigma a fecha de hoy por qué quiso quemarlas y lo que sospechan en fin, los vernianos y también sus hijos y algunos familiares que todavía hoy le sobreviven, es que no quería dejar indicios para los imitadores. Ya veía que había mucha gente que le quería imitar, que quería construir novelas parecidas a las suyas y él tenía muy clara conciencia de que su tipo de literatura era muy singular, muy novedosa, muy única y no quería que nadie supiera cómo construía sus obras y la imitasen. Sí, Javier. Hola, soy Juan Ignacio. Hola, Juan Ignacio. Oye, tú conoces una obra menor de Julio Verne, poco conocida, que se llama Las Indias Negras. Las Indias Negras, claro que sí. Las Indias Negras. A mí me da la sensación, fíjate, después de haberlo leído bastantes veces, que en una novela tan aparentemente poco importante dentro de la producción berniana, hay algunas claves que son interesantes porque ahí habla del mundo interior de una cierta manera, digamos, disfrazada con una historia romántica y con un personaje siniestro que es Silfax, el nazareno. Tengo la sensación, no sé, es una intuición nada más, simplemente que en esa novela hay claves interesantes que podrían aclarar mucho de la misma Berniano. Es simplemente una opinión. Bueno, no es solamente una opinión tuya, yo recuerdo, por ejemplo, un ensayo de Michel Lamy, que es un experto francés en Julio Verne, no está publicado en español todavía, se llama Julio Verne Iniciado e Iniciador, en donde habla precisamente de Las Indias Negras efectivamente como uno de los libros clave para considerar cuál era el sistema de creencias de Julio Verne. él lo vincula también a otras novelas suyas como por ejemplo El Castillo de los Cárpatos, que es otra novela digamos menor, la publica en 1890, pero lo curioso, lo que le llamaba la atención a Lamy es que esa novela la hubiera publicado Julio Verne a la vez casi que Bram Stoker publicó Drácula. El Castillo de los Cárpatos habla de un castillo cerca de la zona de Transilvania, habla de la inmortalidad, es un relato que va de ese tema, igual que inmortalidad es el relato de fondo digamos es el tema de fondo del Drácula de Bram Stoker y llegaba a sospechar Michel Lamy y mucha gente con él que tanto Stoker como Verne como otros grandes personajes de aquel periodo de finales del XIX pertenecían a una sociedad secreta llamada la sociedad angélica o de la niebla que serían una especie de neorrosa cruces que querrían ilustrar al mundo en un momento en el que necesitaba mucha ilustración aunque el mundo como sabéis siempre necesita ilustración. Hay una novela Javier que a mí siempre me ha llamado la atención por una vinculación a un caso vamos a llamarlo de preufología me refiero a Robur el Conquistador como bien sabes a finales del siglo XIX en 1897 se produce esa oleada tan extraña de aparatos que se les iban cayendo los tornillos pero aparatos aéreos al fin y al cabo que pasa por distintos estados de Norteamérica Robur el Conquistador es antes donde se habla del albatro que curiosamente se parece mucho a esa tecnología volante y aérea que luego se da como una especie de oleada de avistamientos ¿tú crees que ha habido una vinculación con esto que estás comentando con su pertenencia a una sociedad secreta con esa información privilegiada a la hora de anticipar ese tipo de prototipos aéreos que se vieron en los cielos de la Norteamérica de finales del siglo XIX? Bueno la oleada norteamericana de 1896-1997 de las naves aéreas que es a lo que te estás refiriendo es efectivamente uno de esos episodios de la preufología más misteriosos que hay se publicaron miles de noticias en la prensa de todo el país en una época donde no había internet ni redes sociales ni los bulos corrían a tanta velocidad y sin embargo este tipo de informaciones de misteriosos dirigibles o aeronaves extrañas casi carromatos aéreos los airship estos que llamabas eso es que sobrevolaban toda clase de pueblos pues corrió como la pólvora ¿no? Bueno, es verdad que en Robur el Conquistador aparece un personaje que es este Robur que quiere conquistar al mundo utilizando naves aéreas que se parecen mucho a las que unos pocos años después aparecerán en Estados Unidos no sé si decir que es una premonición o que es otra cosa no lo sé porque es difícil de valorar pero eso te preguntaba porque José Antonio Caravaca sabes que tiene un libro escrito un poco donde bueno él un poco apunta esta posibilidad de que a lo mejor copiaron los diseños de Robur el Conquistador pero lo copiaron porque tenían esa información privilegiada tanto unos como otros tanto en Europa como en Estados Unidos Yo veo la posibilidad remota porque Julio Verne en esos años no estaba teniendo traducciones de todas sus novelas en los Estados Unidos esa no se tradujo se tradujo después de la oleada y yo veo poco probable que viajara un libro en esa época francés y que inspirara una operación tan masiva como la que debía suponer en fin una oleada como esta de las airships de las naves aéreas de 1896-1997 lo que sí que es curioso es que Robur el Conquistador entra dentro de la nómina de novelas vernescas o vernianas que asocian a Julio Verne a un elemento que antes os he mencionado que es los rosacruces esa sociedad de la niebla que podía ser una adaptación moderna de la sociedad rosacruz digamos que se destila por ejemplo en Robur el Conquistador donde el propio título del libro y sobrenombre del personaje está formado por las iniciales RC Rosacruz Robur Conquistador Robur Le Congregant en francés donde por ejemplo en la vuelta al mundo en 80 días el club al que pertenece Phileas Ford sería el Reform Club el RC otra vez la Rosacruz es decir hay un montón de detalles de ese tipo que se han rastreado en la obra de Julio Verne hasta la extenuación que apuntan a que Verne jugaba con las iniciales de personajes y de instituciones en sus novelas para evocar esa sociedad a la que parece que él admiraba que era la Rosacruz y en la que militaba en una de sus facciones modernas que sería la sociedad de la niebla Javier ¿tú crees dada toda esa capacidad de anticipación tecnológica a la que antes estábamos haciendo alusión en prácticamente toda la obra de Julio Verne algunos han considerado que realmente digamos a más que cápsulas del tiempo lo que había era viajado realmente en el tiempo y que por eso bueno de una u otra manera en toda su toda su obra pues aparecía igual que en París en el siglo XX pues cosas que hoy en día ya han sido descubiertas o ya se han realizado como bueno cualquiera desde viajar a la luna las profundidades la televisión internet etcétera etcétera ¿cuáles crees que podrían llegar a ser aparte de su propia imaginación esas fuentes de información? Bueno ahí entramos en un tema que a mí particularmente me apasiona que es el asunto del origen de las ideas no solo ya para Julio Verne sino para en general los que de alguna manera participan en el proceso creativo sea el proceso creativo artístico artístico me refiero a gráfico sea el proceso creativo literario o musical hay muchos personajes importantes de la historia de la creatividad humana entre ellos podríamos incluir a Julio Verne que de alguna manera sugirieron o dejaron caer que ellos conectaban con algo superior con algo que les era más grande que su propia razón y que de ahí recibían las ideas solo eso una conexión de ese tipo casi de evidencia vamos a decir o de clarividencia explicaría cosas como lo que antes comentábamos de París en el siglo XX o por ejemplo de la Tierra a la Luna el 104 años antes del Apolo 11 se adelanta a un montón de detalles de la llegada del Hombre a la Luna que son asombrosos el Gun Club que es el Club del Cañón que lanzaría la bala con tres astronautas a bordo en la novela de Julio Verne estaba en Cabotown a unos pocos kilómetros de Cabo Kennedy del actual Cabo Kennedy donde se lanzó el Apolo 11 la bala de Julio Verne se llamaba Columbia la de Apolo 11 se llamaba Columbia bien es cierto que la NASA admitió que se había inspirado claro en la novela de Julio Verne pero en lo que no podía haberse inspirado la NASA porque eso lo daba la física de la época es en que ese viaje tardara tres días como tres días duró la peripecia de Armstrong Aldrin y Collins y lo que de ninguna manera podía haber previsto la NASA ni aun imitando el libro de Julio Verne o queriéndolo imitar es que la cápsula Columbia o Columbia de Julio Verne cae apenas a unos kilómetros en el océano Pacífico de donde cayó la cápsula del Apolo 11 en 1969 eso es digamos que excesivo en cuanto en cuanto a las casualidades y entraríamos en un terreno que es el de la premonición pura y dura claro y ya para cerrar el círculo y también esta entrevista Javier también en los arqueólogos hablando el tema de esta cápsula del tiempo a la que al inicio hacíamos referencia descubierta en abril de este año de 2017 los arqueólogos también han descubierto junto lo que era la caja una serie de grabados en el exterior de la misma que bueno pues apenas podían ser legibles en principio por la oxidación pero de eso tampoco han dado ningún resultado no han dado ninguna pista hasta la fecha tenemos tenemos una información muy sucinta muy escueta deliberadamente escueta porque lo que lo que temían de alguna manera es que alguien pudiera adelantárseles a la hora de anunciar el descubrimiento yo la sensación que tuve después de hablar con ellos es una sensación personal puedo estar equivocado pero bueno os la comparto con la confianza que tenemos es que quizá ellos no tienen o no tenían esos equipos de investigación todavía en propiedad en sus manos la cápsula sino que estaban en manos de alguien y temían que quizá una en fin una filtración pudiera hacer que el el anuncio se arruinara y fuera por otro lado yo tengo esa sensación como si no lo tuvieran todo del todo controlado pero bueno supongo que lo confirmaremos en las próximas semanas si es que ese anuncio se hace y se notan todos los detalles Javier si tuvieras que definir en una sola frase a Julio Verne ¿qué dirías? Bueno utilitaría una frase del propio Julio Verne él se definía como el más desconocido de los hombres yo creo que esa es la frase que mejor lo retrata y a fe que lo cumplió bueno pues muchísimas gracias Javier Sierra por haber estado una vez más aquí con nosotros en la escóbula de la brújula es un placer un abrazo Javier un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias por ver el video! Y después de este paréntesis dentro de nuestro filandón para hablar con nuestro querido amigo Javier Sierra, volvemos a nuestro Javier Pérez Campos, que lo tenemos aquí en el estudio. Estamos hablando precisamente de todos esos fenómenos, de esos otros, como tú los llamas en el libro, ¿no? Están aquí, son los otros. Hemos estado hablando de uno de esos casos que permanece en ese inconsciente colectivo como podía ser la sombra. Y otro clásico es, ni más ni menos que la chica de la curva, o como a mí me gusta bromear ya después de todos estos años, la vieja de la curva. Porque ya... Ya tiene una edad, ¿no? Ya tiene una edad, sí. Y hay vieja de la curva, además, también. También, ¿eh? Porque yo he entrevistado gente en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, que hablaba de una anciana que les hacía un gesto como con los brazos, como de disminuir la velocidad, en la zona de Castellar del Valles. Y, de pronto, disminuían y veían una anciana vestida de payesa, antigua, que se asomaba a través de la ventanilla del vehículo. Lo que sí es cierto es que, al contrario de lo que la gente hoy en día pueda creer, la chica de la curva no es una leyenda actual. No se trata de una leyenda urbana actual. O sea, antaño, bastantes años atrás, décadas atrás, ya existía y se hablaba de ello. Hay, de hecho, crónicas medievales que hablan de la dama de Utrecht, por ejemplo, de la zona de Alemania donde aparece esta figura descabezada. Hay crónicas también en Noruega, por ejemplo, historias de una mujer que se sube a un trineo y que desaparece prácticamente cuando llegan a una fonda cercana en mitad del camino. Lo que ocurre es que es verdad que en España hay como oleadas, ¿no? En la época de los años 70, por ejemplo, hubo un auténtico revuelo. Había mucho autostopista fantasma. Había mucho. Hubo incluso denuncias en la Guardia Civil. Y lo que sucede es que es una historia. Jan Harold Brumban, este gran investigador de las leyendas urbanas, la cataloga como una leyenda sin más. Lo que sucede es que cuando entrevistas a gente que dice que ha subido a su vehículo a este tipo de personajes, uno se queda un poco descuadrado, ¿no? Porque es gente que sigue impresionada por lo que vivió. Yo recuerdo un taxista en plena ciudad de Barcelona que me relató una historia de aparición en plena Ramblas, prácticamente. En su caso, además, la sube al vehículo en una estación de autobuses, le dice que vaya a una zona de la diagonal, se dirige hacia allá con el vehículo y le dice a la mujer la frase famosa, ¿no? De tenga cuidado porque ahí me maté yo. Y este taxista lo que hace es, para el coche es cerca de la una de la mañana, más o menos. Dice, bueno, esta ya ha bebido. Claro, él, pensando que es una broma macabra, se para en un semáforo, tiene un taxista al lado, otro taxi parado, baja a la ventanilla y le dice al taxista, oye, ¿has visto la muerta que llevo detrás? Y entonces el taxista, su compañero, le dice, ¿qué muerta? ¿Qué me está usted diciendo? Entonces se da la vuelta, se gira y ve que en el vehículo no hay nadie, ¿no? Y se había bajado sin parar. Sin pagar. Bueno, él decía que eran dos cosas, sin parar y sin pagar. No la vio corriendo. Pero lo que sucede es que este hombre llega a colocar varios espejos retrovisores porque él decía que no se subía en el coche si no era capaz de tener perimetrado cada milímetro del vehículo. Claro, es que a mí lo que me sorprende es que en estos casos, o sea, en alguna ocasión puedes pensar como investigador, como divulgador de este tipo de fenómenos y de encuentros, uno puede pensar que, bueno, hay gente que se quiere subir al carro de, digamos, de lo fenoménico, ¿no?, de las leyendas y contar su historia particular. Pero cuando, como tú decías, hablas con gente, ves, por ejemplo, esos retrovisores, o cuando te lo está contando ves el verdadero terror todavía en los ojos y en la cara, esa parte cuanto menos se esfuma. Sí, fíjate, hay estudios además muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha hecho recientemente, yo creo que no tiene ni un año, un estudio sobre algo así que denominaron algo parecido a la alucinación de la línea discontinua, ¿no? Ellos lo que decían era que la gente que va conduciendo constantemente por una carretera durante dos horas, por ejemplo, de noche, con los focos del vehículo, mirando constantemente esa línea discontinua de la carretera, podría llegar a generar un estado casi hipnótico de alucinación, eso es, en el que podrían generarse este tipo de visiones, ¿no? Y eso es muy interesante. Lo que sucede es que, fíjate, yo tengo aquí, por ejemplo, una diligencia de comparecencia que me otorgó en su momento la Guardia Civil, y te la leo muy resumidamente porque esto es un documento oficial, como decía, de las fuerzas de seguridad del Estado, pero podría ser perfectamente un relato de terror gótico. Dice, bueno, viene el número de expediente, folio número uno, diligencia de comparecencia. En Meco, Madrid, siendo las 2 menos 10 horas del día 17 de junio de 2012, personados ante la gente perteneciente al puesto de la Guardia Civil de Meco, con número de T y P, viene el número de la matrícula, comparece don Joaquín y vienen sus apellidos, con DNI vienen sus apellidos, y domicilio, viene también su domicilio en Madrid. Por medio de la presente hace constar lo siguiente, dice, que cuando circulaba con su vehículo Volkswagen Polo con matrícula M tal 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 por la carretera M121 sobre la 1 menos cuarto de la noche, a la altura de aproximadamente el kilómetro 3, observa cómo hay una persona detenida en el margen derecho de la carretera, casi en medio de la calzada, de forma quieta e inmóvil, obligando al compareciente a esquivarlo sin que esta persona hiciera nada por apartarse. Que el compareciente ha detenido su vehículo a unos 15 metros más adelante, pero que esta persona seguía en el punto inicial, pero que al caminar hacia él, ha desaparecido sin dejar rastro ni en el punto donde estaba ni en los alrededores. Que esta persona vestía completamente de negro y que era extremadamente delgado, alto y bastante pálido, llevando una especie de sombrero de ala ancha. Y para que conste, se extiende a la presente diligencia en el lugar y fecha indicados. Conste y certifico, viene firmado por el Guardia Civil en Meco a 17 de junio de 2012. Eso es un documento oficial, no hay nada que decir al respecto. Esto que acaba de citar aparece en su libro, Los ecos de la tragedia, efectivamente, es un testimonio totalmente fidedigno. Y fíjate, cuando has dicho eso, que no deja de ser algo fehaciente, dice que es un personaje alto, negro, espigado. ¿Tiene relación la chica de la curva con estos ensotanados, con estos seres oscuros gigantescos, cuando aparecen en las carreteras, que pegan unos sustos monumentales, pero que no interactúan, como pasa con la chica de la curva, con el conductor o con el transeúnte? Bueno, serían una especie de dama de los caminos, figuras de los caminos, estos clásicos protectores que también aparecen en historias antiquísimas de nuestra propia tradición cultural y prácticamente en todo el mundo. Sí, Luis Navas los llama como los llamaban los espigados. Claro, pero tú en los otros también mencionas algún caso de esos, ¿no? Claro, despigados. En el túnel este del País Vasco de Álava. Eso es, en Álava, que además en ese caso los testigos son dos miembros de la chancha, es decir, dos personas perfectamente cualificadas que llegan a sacar su arma reglamentaria ante algo que se desvanece delante de ellos. ¿Te refieres al túnel de San Adrián? El túnel de Ayurdín. Ah, no, vale. Es que el de San Adrián también tiene mucho que contar. No, no, es curioso, pero bueno, en el fondo es como si unos seres estuvieran manifestándose y quizá nosotros estamos invadiendo su espacio, estamos pasando por lugares donde si uno tira de las crónicas antiguas, como decía antes Jesús en la Biblioteca Nacional, resulta que en la Edad Media se hablaba de apariciones de duendes, resulta que anteriormente se hablaba de otro tipo de apariciones, de demonios, depende de cada época, se le ha dado un contexto cultural, pero que en el fondo es el mismo tipo de representación. Pero fíjate que hay casos en todas las partes. Tú me estás hablando ahora mismo de túneles en el País Vasco, en otros sitios y tal. Nosotros tenemos aquí un caso concreto de manifestaciones, muchas del caso de la Dama de la Curva, que es la curva que se forma justamente donde está el Cristo de Rivas desde la localidad de Mejorada del Campo a la localidad de Rivas o hacia Madrid. Ahí ha habido muchos accidentes y muchas y muchas y muchas testimonios de haberse encontrado con la famosa chica de la curva que de repente desaparece y tal. Ese sería uno de los casos. Y otro más curioso todavía que es el del negro de las cunetas, que yo le detecté en su día porque además yo lo observé personalmente. Cuando iba por ciertas carreteras de aquí, de la misma capital de Madrid, de la zona periférica, había un tipo con una cara muy negra, como si fuera un carbonero o como si no se hubiera lavado nunca, que andaba para arriba y para abajo y preguntaba si nadie sabía exactamente quién era. Y aparecía y desaparecía y aparecía y desaparecía hasta que desapareció del todo. Es un caso muy curioso. Pues me dejas el lado porque fíjate, un locutor muy importante de este país me contó en su día que él una noche viniendo de la radio a su casa, al centro de Madrid, pasando por la zona de Moncloa, se encuentra con una figura, con una persona completamente negro y que lo que le llama la atención es que lleva el rostro como si fuera pintado de negro, me decía él, a las 3-4 de la mañana, un momento en el que no tendría por qué estar ahí. Y dice que prácticamente cuando lo pasa, a través del retrovisor ya es incapaz de verlo. Y él lo que hace, además me estuvo enviando filmaciones después, es colocar una GoPro en su coche para ver si era capaz de grabarlo. Y nunca más volvió a verlo. Pero es algo que le dejó muy desconcertado. Es curioso porque yo lo vi varias veces, pero era curioso. Cuando tú ya mirabas por el espejo retrovisor, ya no lo volvías a ver. Y hablando con policías, sobre todo en la zona, fíjate, en la zona de la calle Embajadores, la parte inferior donde hoy día se encuentra la caja mágica, también lo habían visto los policías. Pero nadie sabía exactamente quién era. Y de repente un día desapareció y no se volvió a saber más de ese hombre de la cara negra. Es curioso, fíjate, con lo que estáis diciendo, que ahora me vienen también muchos recuerdos de leyendas, no he tenido la presencia ni la oportunidad en el testimonio de encontrarme cara a cara, y espero no encontrármelo porque creo que me daría susto. Por si acaso. Pero así conozco bastantes... Tú le das con la escóbula. Bueno, a lo mejor sí, y me gustaría interrogarles además a este tipo de personajes. Pero bueno, la chica de la curva posiblemente más conocida de la Comunidad de Madrid sería la chica de la curva del puerto de la Cruz Verde, ¿no? En la sierra de Guadalama. Efectivamente. Y cuando hablamos de este tipo de seres, sea los ensotanados, los espigados, estos enanos negros, estas chicas de la curva, si os dais cuenta, siempre su territorio de actuación es la noche. Hay un proverbio vasco que dice, anda de día que la noche es mía, o que la noche es de Gaueco. Gaueco es una especie de personaje primordial, ancestral, que habita en la noche y que precisamente advierte a los transeúntes que cuidado con la noche, cuidado con las encrucijadas, cuidado con los bosques, acordaros de una película de Shyamalan, cuidado con esas zonas liminales, con los ríos, con los pantanos, porque ahí están las criaturas nocturnas que se manifiestan precisamente en la noche. Entonces es como lo que tú decías, Javier, es como una especie de advertencia, estas criaturas están, si tú no quieres creer en ellas, es tu problema, pero estas criaturas están, y si sales por la noche, te las puedes encontrar. Pero además, la preferencia que tienen, curiosamente, por las ruinas, es que es curioso, porque yo hice en su momento una estadística de este tipo de apariciones y este tipo de cosas, que incluso coincidan con esa afición que tiene la gente de andar buscando siempre los lugares abandonados y estas cosas, tienen preferencia especial por las ruinas, es curioso. Hay espectros muy ruinosos. Fíjate, me decían también en Galicia, a partir de la una anda la mala fortuna, ¿no? Es otro de esos dichos que relacionan las noches. Te están advirtiendo que esto no es de ahora, que es de siempre, que nuestros antepasados han tenido experiencias con estos seres, no de día, sino de noche. Y hoy más, incluso de ciertas noches, no de todas. Hay estudios también muy interesantes de antropólogos como Gerardo Las Airas en Galicia, que él dice que el tendido eléctrico mató la Santa Compaña. Es una teoría muy curiosa, pero él habla de cómo determinadas zonas de Vigo, por ejemplo, del interior de Vigo, que tardaron mucho más en recibir estos tendidos eléctricos, son zonas donde el mayor número de testimonios se ha ido dando, ¿no? Hasta que de pronto proliferaba la electricidad y de pronto la luz parecía que mataba directamente ese mundo de sombras. Y hay estudios, por ejemplo, también, de cómo determinadas tradiciones y leyendas están perviviendo mucho más tiempo en zonas, por ejemplo, de Colombia, en pueblos donde todavía el tendido eléctrico no es tan habitual o es una luz mucho más tenue y cómo allí perduran con mucha mayor facilidad. Claro, ahí están las dos teorías, fijaros. Y las dos teorías es esa. Una de ellas es que la luz eléctrica lo que hace es eliminar las fantasías, las imaginaciones de esta gente de pueblo de sierra. La otra es que la luz eléctrica, precisamente, es el contraveneno, es el antídoto para que este tipo de entidades no se manifiesten. Me gustaría hacer un giro, precisamente, a la temática que viene al caso porque ahí estamos hablando de entidades de las que no hay pruebas. Pero hay otro tipo de entidades que vienen casi a ser la cuna del mito, incluso del vampirismo. Ahí tenemos desde los Revenants, que a principios serían del siglo XIII, y luego también un personaje muy curioso que es Krivitz el Encorvado. Krivitz el Encorvado es un personaje que además ha traído de cabeza a los arqueólogos búlgaros, unos hombres, claro, yo cuando fui allí, pues creo que fue hace cuatro años o así, cuando me planto en las orillas del Mar Negro, hay una necrópolis que están excavando. Yo llego allí a las 10 de la mañana, me pido un café con leche en un chiringuito que había allí cercano para intentar buscar a los arqueólogos que estaban allí trabajando. Me miran todos con cara extraña como diciendo, ¿pero este quién es? Eso es por el café con leche. Efectivamente, ahí estaban todos a vaso de vodka directamente para que nos hagamos una idea del tipo de gente con el que estamos tratando. Gente ruda, como dice Jesús. Y lo que ocurre es que ellos me contaban que cuando encuentran unos restos arqueológicos muy curiosos, llegan a santiguarse. Estas personas fornidas, altas, que estaban acostumbrados a trabajar de sol a sol, llegan a santiguarse porque consideran que esto que ha aparecido puede traerles mala fortuna. Era Krivich el encolvado. Esto ocurre en el año 2012-2013. Como decía en estas excavaciones, aparecen unos restos, unos huesos, de una persona que probablemente en el siglo XVII, aproximadamente, XVII-XVIII, fue enterrado en un lugar muy concreto, en el ábside de esa iglesia, y se le machacó el pecho con una plancha de hierro que había aparecido también allí. Lo que ocurre es que automáticamente trasladan los restos de lo que ellos llaman el vampiro al Museo de Historia Natural de Sofía, y allí se exponen los restos del vampiro búlgaro de Krivich el encolvado, como tiempo después datarían. Y lo que sucede es que los propios trabajadores del museo se santiguaban, la gente más mayor decía que aquello iba a traer la ruina a la ciudad, porque estaban verdaderamente asustados. Y además que era un rebenán, un vampiro, de llevarle allí, pues a ver si iba a traer la maldición. Claro, y al final lo que se descubrió es que este hombre, que estaba enterrado, como decía, en una zona privilegiada de la iglesia, como era el ábside, era una zona que se reservaba a gente importante, es que debía ser este personaje, este Krivich el encolvado, que fue un nigromante de la época, un hombre que tenía pleno conocimiento de la astronomía, de las plantas, una persona que debió ser considerada bruja, que debió ser considerada un negromante, un mago... Sí, que tenía unos poderes especiales y se le enterró con esta especie de ritualística que resulta que en Bulgaria es muy habitual. Pero fíjate, ahí hay una cosa que es curiosa y lo dices, esa enorme plancha de hierro o bien en el pecho o en el costado, porque bueno, también en tus viajes encontraste en esa especie de cementerio de vampiros en el que, bueno, empezaron a sacar los cuerpos y que tenían esas mismas planchas en los costados, ¿no?, en la zona del abdomen. Sí, o barras de hierro clavadas, no solo... Barras de hierro, a veces se les ataban las manos o se les enterraba boca abajo para que si escarbaban fueran hacia el centro de la tierra. También, por ejemplo, había una tradición, que esto me sorprendió mucho cuando lo encontré, seguro que vosotros conocéis, que es los muertos que mastican. En la Edad Media se consideraba que algunos muertos eran capaces de morder... Se ponía un ladrillo en la boca, un ladrillo, un libro... Sí, Venecia, ¿no?, ¿te acuerdas? La famosa vampira de Venecia apareció con un ladrillo en la boca. Eso es. Y en el caso de Bulgaria lo que sucede es eso. Nosotros íbamos a grabar la antigua ciudad de Perpericón, una ciudad que había sido levantada por los tracios y que también en un momento de la historia es sepultada, no se sabe muy bien por qué, y lo que ocurre es que el arqueólogo Nikolai Ovcharov, que es el jefe de la excavación, de pronto nos dice, oye, parad, parad un momento, porque estamos encontrando algo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Éramos el único medio de comunicación que estaba allí en ese momento porque se debía a una enorme casualidad. Ese día habían encontrado una serie de hallazgos arqueológicos, lo que la comunidad arqueológica llama sepulturas anómalas, que son estos cuerpos con las planchas de hierro clavadas en el pecho, como si alguien hubiera intentado evitar que regresaran a la vida después de enterrados. Comentaba la revista Time, además que se hizo eco de esta noticia, que habían aparecido más de cien enterramientos en este cementerio de Bulgaria. Y llamaba la atención porque decían que eran casi todos de clase aristocrática o clérigos, es decir, gente que sabía leer, que posiblemente fueran negromates, gente que sabía recitar las fórmulas sagradas, y llamaba la atención que no había ninguna mujer. Es verdad eso, que tu casa estaba allí, dice que todo eran hombres. Sí, 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 hay casos, además, el caso de la vampira de Venecia es un caso bastante extraño por eso, porque muchos de los personajes a los que después han conseguido investigar eran hombres. Y esto es algo que a los científicos también les trae de cabeza porque creen que ahí tiene que haber también algún tipo de explicación. Pero no olvidéis que en el mundo eslavo, por ejemplo, sí aparecen familias en las que sí aparecen mujeres y niñas, que sería el caso de los burdalacs, que llegaron a... Los supiros, los burdalacs, los burpolacs. Pero fijaros, el cementerio más antiguo de estas características, o sea, no con las planchas, sino lo que podíamos considerar de los primeros reverends, lo tenemos en España. Sí, y esto es algo que se ha comentado muy poco. Sí, es verdad. Quizá porque en España los historiadores tienen cierto miedo a relacionar los hallazgos arqueológicos con ritos mágicos, ¿no? Esto es algo que en la propia comunidad científica se ha denominado ritualfobia. Sí, es un dolor, es un dolor. Claro, resulta que en España tenemos casos del siglo XIII, es decir, anteriores a las primeras publicaciones que hay de vampiros, aunque luego han salido otros documentos muy interesantes. Pero el siglo XIII sería, sin duda, los primeros hallazgos arqueológicos donde hay este tipo de ritos. Lo que sucede en este caso es que en esa época hay 13 individuos de la sociedad que son directamente llevados a lo más profundo de una cueva en la localidad actual de Pielagos. Los meten dentro de la cueva. No se sabe muy bien si vivos o muertos. Lo más probable es que una vez que los metieron allí ya estuvieran muertos. Cierran la cueva, regresan allí un año después, les cortan la cabeza, machacan los cráneos, los llevan a otra zona distinta, a otra galería de la cueva que se denomina actualmente la galería de los cráneos y allí les prenden fuego. Y no contentos con eso, lo que hacen es levantar un enorme muro para sellar el acceso a la cueva. Y lo que me decían los arqueólogos es que aquello se había levantado no para que nadie pudiera entrar, sino para que nadie pudiera salir. Exactamente. Tanto miedo les tenían. Sí, pero en cuevas cercanas a esta en concreto, que no has dicho el nombre. Eso, en Río Cueva. Ah, bueno. Pero hay muchas más. Es que pensaba que no querías decirlo. No, no hay problema. Pero es que hay cuevas. Yo como espeleólogo, conozco muy bien la zona. Y hay otras zonas donde el rito no era exactamente ese, sino que el rito, además, que fue precisamente condenado por la iglesia por instancia de San Martín de Dumio, no, perdón, de Abad Dumio, de Braga, de Brácara, se quemaban cereales. Sí. Se quemaban cereales precisamente para que no salieran los espíritus de los muertos hacia afuera en algunas cuevas también de la zona. En Cueva Palomera, por ejemplo. Claro, en la garma, por ejemplo, también han aparecido cuerpos. En la garma ciega, efectivamente. Y, efectivamente, hay lugares donde han aparecido estos granos quemados que al principio no se sabía muy bien la relación. Y, de hecho, fíjate, Juan Ignacio, tú conoces este dato, lo aportas y es algo muy interesante, pero los historiadores que han encontrado esto no profundizan en el tema del grano. Sin embargo, además, no solamente el tema del grano, sino que no profundizan tampoco en la tiponimia. Por ejemplo, el sótano de los Lamentos en Cantabria, en el interior de una cueva. ¿Por qué se le llama el lugar el sótano de los Lamentos? Y se encuentra, además, restos en el interior de haber quemado cereales y haberlos carbonizado. ¿Por qué? ¿Para que no salieran los Lamentos? Yo dejo la pregunta. Sí, de hecho, hay gente de trabajadores de las cuevas que a nosotros nos han contado que cuando llevas mucho tiempo allí pareces percibir sonido de voces, ¿no? Y que quizá tenga que ver con el agua, con el eco del lugar, pero que en el fondo ellos hablan de voces que emergen de lo más profundo de la cueva. Tienen que ver con todo, pero determinan la vida de los payeses de la zona. Y la determinan desde hace muchísimo tiempo. Bueno, fíjate, ya para terminar, incluso en Escocia, o sea, en estos casos, dices, bueno, ya es el miedo de saberlos. Y algunos de ellos hasta con los ataúdes a cuestas. Sí, antes hablábamos de escenas insólitas en este tipo de apariciones. Pues fíjate, una de las más extrañas, un cronista llamado Geoffrey O'Barton, también en la Edad Media, recoge el caso de una ciudad, bueno, de un pueblo escocés, que en este caso, además, fue abandonado totalmente por la acción maligna de estos seres. En este caso, habían enterrado a dos vecinos del pueblo y lo que ocurre es que los diferentes miembros de la comunidad empiezan a ver a estos dos vecinos durante la noche arrastrando el ataúd y llamando a las puertas. Y en ese momento se desata una extraña epidemia invisible que hace que la gente vaya muriendo, ¿no? Y automáticamente lo que ocurre es que todo el pueblo de Drake Law queda completamente abandonado por la acción maligna de estos seres. Y esto, y esto nos daría para otra escóbula, pues sería muy interesante hablar, por ejemplo, de estudios sobre grandes epidemias, ¿no? Sobre la peste, por ejemplo, su relación con la rata, el murciélago, la rabia. No, sobre la pulga, sobre la pulga, fundamentalmente la pulga. Y cómo estos animales también tienen connotaciones vampíricas, ¿no? Cómo el murciélago, por ejemplo, se ha relacionado con el vampirismo, en fin. Epidemias de rabia, de hidrofobia y tal, sí que generaron la creencia equivocada de que eran epidemias de vampiria. En Inglaterra, sobre todo, sí. Y se produjeron auténticas masacres. Pero fíjate, me quedo con una frase tuya, Javier, que lo has dicho, y además casi de titular, ¿no? Muchas veces, estas cuevas, estos lugares que están cerrados, no están cerrados para que tú entres, para que no entres, sino para que no salga lo que hay dentro. ¿Cuántas películas empiezan así? Sí, desde luego. Bueno, dejamos aquí el filandón, pero por supuesto no terminamos con el programa. Historia, misterios, leyendas, lugares mágicos, La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Y damos paso al zurrón del caminante, precisamente con un lugar en el que también tiene ciertas leyendas y cierta fama de tener fantasmas, con una curiosa historia detrás. Nos vamos a Beleña de Sorbe, una localidad alcarreña, y ahí al lado del castillito tenemos una zona muy bonita que es los baños o la poza, ¿no?, de Doña Urraca. No, la poza no, los baños de Doña Urraca. ¿Qué poza ni qué poza? Lo primero que yo me encontré cuando llegué a Beleña de Sorbe, hace ya muchísimos años, precisamente fue el leocio del castillo que le decían de Doña Urraca, pero nunca pude averiguar si se trataba de Doña Urraca, la esposa de Raimundo de Borgoña o era otra Doña Urraca. Lo que es cierto es que la manifestación sobre personajes feéricos y tal en la zona es muy importante, aparte de las razones de tipo histórico, arqueológico, que ya conocemos, o simbólico, que ya conocemos por el mensario que tiene la iglesia de San Miguel de este pueblo. Pues abajo hay unas pozas que forman el río Sorbe y en ellas hay un pequeño tapial donde dicen que bajaba a bañarse Doña Urraca, sin que sepamos exactamente qué era Doña Urraca o quién era. Por la leyeta, por eso sería la hija de Fernando I, ¿no? Una de las claras hijas. Es que no está muy claro. Porque parece que está relacionado con el sitio de Zamora, algo así. Lo que es cierto es que justamente al lado de los baños de Doña Urraca, donde se bañaba desnuda, hay unas pozas de 7 u 8 metros donde ella invitaba a los jóvenes al refocilio y evidentemente terminaban todos ahogados. Y no sabemos si esta es la leyenda auténtica, que es una leyenda fantasmagórica, o simplemente es que alguien la tenía encerrada allí y como la mujer era muy casquibana, tenía sus debaneos con la gente de la tropa y se les ahogaba para que luego no lo contaran. No lo sabemos. Lo que es cierto es que se hizo bastante famoso en la época en la que aparecieron los famosos psicofonías del Palacio de Linares y fue publicada exactamente en aquel tiempo por la revista Ola. Es el fantasma de Doña Urraca en el pueblo de Doña de Soro y todo el mundo la conoce y es uno de esos seres descarnados de la noche. Pero algo que no contaba aquel libro y que yo sí puedo contar es que al lado justamente de estas pozas hay un lugar que se llama el Pozo de las Mulas donde se ven perfectamente y yo creo que es el único sitio donde los he visto con tal claridad esos seres esféricos moverse sobre el agua sobre todo por los atardeceres. Tú has visto eso, no se trataba de libélulas. No, 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 no. Te puedo asegurar que ni eran libélulas ni eran crisopas. Ninguno de los dos. Eran seres, o sea, eran como manifestaciones neblinosas pero que tenían forma antropoide y sobre todo de bella mujer. ¿Por la zona hay veleño? ¿Hay algún tipo de...? Pues no se llama veleña precisamente porque haya veleño en la zona. Se llama veleña porque posiblemente un altar certibérico que hay justamente camino de la mierla apuntaría a los cultos al dios velenos que se daban en toda esta región. Tened en cuenta que es una región donde hay muchos pueblos que se llaman veleña y no tienen nada que ver con el veleño sino con algo muchísimo más antiguo y muchísimo más ancestral. Posiblemente está relacionado con el dios velenos. Me llama la atención un poco que alrededor de Duñaurraca y ha habido varias Duñaurracas, incluido reinas. Sí, efectivamente. Como esta de... Hombre, era un nombre común en aquella época. Que tiene el señorío de Zamora y que bueno, ya sabes que al final su hermano Sancho II pues intenta conseguir ese señorío y se produce el famoso cerco o sitio de Zamora que no se consigue en una hora. Pero hay otra, es el torreón de Duñaurraca que está en Covarrubias, por ejemplo, que también hablan de que posiblemente esté el fantasma por ahí por un lado y la Duñaurraca del Castillo de Cañas en La Rioja que fue una abadesa y que además construyó uno de esos monasterios lo llaman Monasterio de la Luz precisamente por la orientación y por la luz y las reliquias que contiene. Pues digo que siempre alrededor de Duñaurraca hay todo un misterio y está muy asociado a los lugares. Yo la filiación de esta hurraca en concreto de Beliña de Sol no la conozco. Lo que sí que es cierto es que allí, aparte de todo lo que hemos hablado hasta ahora, figura la leyenda de que en el ajive del castillo se encontraba bajo una pie de cordero un gran tesoro que nadie ha encontrado nunca, por supuesto. Pues para mí, fijaos bien, el mayor misterio de todos es cómo se le puede poner a una hija el nombre de Duñaurraca. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula La Biblioteca de Alejandría Y a estas horas del programa abrimos nuestra Biblioteca de Alejandría para hablar también con un buen amigo autor reciente de un libro que tengo en mis manos 50 Lugares Mágicos de Cataluña publicado por Ediciones Cidonia. Don Luis Silva, hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo del don, ¿qué tal lo que no pega? No, no, no. Lo del don va siempre. No, lo dice a todos, no te preocupes, Luis. Saludos, alquimista. Fíjate, si el don se lo digo hasta a Jesús, a Jesúsito de mi vida que lo tengo aquí al lado. Pero bueno, eso es el saludo, como corresponde. Luego ya... Luego ya paga las calles. A mí hay mucha gente que me llama Luisito todavía. ¿Ves el don Luis? No, yo te llamo Luisito. Bueno, Luis Silva es licenciado en Derecho, posgrado superior en Dirección y Gestión de la Seguridad Pública, es escritor, investigador y un grandísimo estudioso de los textos clásicos de la alquimia. De hecho, con su obra Alquimia tras la Piedra Filosofal ganó el segundo premio internacional de investigación y divulgación histórica Juan Antonio Cebrián y ahora, como decía, acaba de publicar este libro 50 lugares mágicos de Cataluña. Oye, Luis, ¿tú lo consideras una guía, un libro de viajes? Hombre, desde luego es un libro de viajes, pero es que también es un libro de conocimiento. Antes de... Bueno, cuando Jesús me invitó para venir a vuestro programa comentábamos que el saber, lo que es la tradición, el conocimiento, pues adapta en numerosas formas. Por ejemplo, Fulcanelli, ya que hablamos de alquimia y hace referencia a la alquimia, definía la morada filosofal como todo soporte de la verdad hermética. Y este soporte de una verdad hermética podía ser desde una pequeña esculturita hasta un libro hasta un gran monasterio. Pues en este caso, esta guía que es para visitar, porque muchísimos catalanes no conocen la mayor parte de esos lugares, yo el primero, que 36 de ellos no los conocía, pues es el soporte, por decirlo de alguna manera, del conocimiento. Y no importa que este conocimiento adopte la forma de lugares mágicos de Cataluña, porque podría abarcar la forma de lugares mágicos de cualquier parte de esta tierra. Pero bueno, nos ha tocado hacer los 50 lugares mágicos de Cataluña y le hemos revestido ese conocimiento de esos lugares, que están aquí, en ese territorio catalán. Bueno, lugares en los que, bueno, yo también como catalán te digo, yo no sé si tú, 36, yo no sé si, en mi caso, yo creo que son algunos más. La verdad es que has hecho un trabajo envidiable de lugares y de, tanto, de cada una de las cuatro provincias, pero lugares con ruinas arqueológicas, con crónicas misteriosas, con relatos legendarios, en el que también hay esa parte de seres mitológicos, de milagros, en definitiva, toda una serie de tradiciones que se dan en la zona, tradiciones y leyendas, que además tienen un lugar en concreto para visitar y que vosotros en el libro, por ejemplo, bueno, tú en el libro ya ponéis incluso hasta las coordenadas exactas para que la gente que lea el libro y quiera ver la zona y tal cual, se pueda ubicar a través del GPS. Sí, sí, es así. Bueno, hay algunos lugares que fue hasta difícil llegar, ¿no? Y bueno, casi que nos perdemos, algunos casi tiramos la toalla y entonces definimos muy bien, como decimos, hasta para niños de pecho, para que cualquier personal entienda cómo llegar allí, qué carreteras coger, con referencias para no perderse y ya como última referencia ya hasta las coordenadas GPS. Por tanto, es imposible perderse porque está muy claro cómo llegar allí, incluso a Dúlmenes que tienes cinco kilómetros para batearte las montañas de, bueno, con caminos de tierra donde no llegan los cuatro por cuatro y que hay que ir haciendo izquierda a derecha, ¿no? Hasta ahí se puede llegar perfectamente a esos Dúlmenes perdidos ahí en las cimas de la montaña sin ningún tipo de problema. Para ti, Luis, está claro, cuando uno lee el libro y además lo dices claramente en la introducción, esto es más que un viaje, no solo es reconocer, visitar, fotografiar estos lugares mágicos de Cataluña, sino que ha sido un viaje iniciático, ha sido un viaje de reencuentro de ti mismo y donde estabas descubriendo pues una tierra que creías, que conocías, que es Cataluña, pero que sin embargo has visto que hay muchísimo más, muchísimo más de misterio, de lugares de poder de lo que te imaginabas y cada uno te ha aportado algo, me imagino que una parte de conocimiento y una parte de energía. Bueno, por supuesto, ¿no? Fue cuando me propusieron hacer este libro, me lo propuso Carlos Ollés, que es el autor de los 50 lugares mágicos de Aragón, de los Pirineos, de Baleares, etcétera. Bueno, pues cuando me propuso hacer este libro ya yo me planteaba los litios que más o menos conoce todo el mundo, ¿no? De Cataluña y entonces empecé a preguntar, empecé a investigar y al final, pues vamos, algunos que tuve que poner porque me parecía que si no ponía Montserrat, pues el libro quedaba cojo. Si no pones Montserrat te corren agorrazos. Exactamente. Yo creo que te expulsan de Cataluña. Yo creo que no me aceptan el libro. Pero ya no has puesto la Sagrada Familia, ya has evitado la Sagrada Familia. No, quite la Sagrada Familia, la Catedral de Barcelona, la Catedral de Gerona, la Catedral del Mar, es decir, muchísimos lugares que son visitados por los turistas porque están en las guías turísticas, todo eso ha ido volando y me fui concentrando en algunos lugares que conocía pero que sabía que eran muy poco conocidos y en otros lugares que a mí me sorprendieron porque no tenía ni idea de que existían. Por ejemplo, no sabía que teníamos en Hildecona un patrimonio de la humanidad desde el año 1988 que son unas pinturas rupestres excepcionales que muestran cómo vivíamos nosotros, cómo cazábamos nosotros hace 10.000 años. Lo son, las conozco. Las conoces, ¿no? Entonces, pues imagínate, pues ahí está la cena de casa con el shot o el dude, que es ese personaje peculiar, pero no sé si os habéis dado cuenta, por ejemplo, que las pinturas de los cazadores que están con sus arcos y sus flechas, es que es como una película, es que es maravilloso, o sea, estamos acostumbrados a ver las cosas pero no las observamos, ¿no? Entonces hay que observar, hay que aprender a estar en comunión, ¿no? Hay que saber mirar, ¿no? Saber mirar y saber amar. Y saber amar y quedarte prendado y preguntar, ¿no? Y entonces, claro, vemos ahí esa secuencia con los animales riendo, las flechas volando, los cazadores cazando, algunos de pie, otros corriendo, pero claro, si coges, el otro día lo pensaba, ¿no? Digo, si estas piernas que están así, porque son, es que son las primeras muestras del arte en la península ibérica, ¿no? Es decir, como hacíamos nosotros arte ya hace 10.000 años. Entonces, claro, si coges a esos personajitos y las patas que están corriendo, que las han puesto así, las dos patas, en una línea horizontal, las pones en vertical con el cuerpo, oye, salen unos personajes que salen altos, ¿eh? No voy a decir muy altos, pero salen altos, y eso nos lleva a tradiciones que hemos ido encontrando por ahí de gente muy alta en Cataluña, ¿no? Como sería el caso de uno de los dolmenes que fuimos a ver, que es el dolmen de Pen, donde ahí en Prullans, en la localidad de Prullans, en el Pirineo de Lérida, donde consta fehacientemente, tanto por la web del ayuntamiento de Prullans, como unas crónicas de 1915 del centro excursionista de Cataluña, de diciembre de 1915, que ahí se encontraron huesos de seis o siete personas, hombres y mujeres, de una estatura considerable, que se iban de dos metros y medio a tres metros. Por tanto, es posible que existiera una raza, una tribu hace ocho o diez mil años de personas muy altas. Luis, si tuvieras que recomendarnos un lugar de cada una de las cuatro provincias, ¿cuáles serían? Sobre todo, digo, cara al verano, porque, bueno, cualquier persona, a ver, aquí hay 50 lugares a visitar, cada uno más increíble que otro, pero, a nivel de recomendación. Mira, hemos hablado... Que no se ha enserrado. No sé, en Barcelona, por ejemplo, y Jesús sabe muy bien de eso porque la idea casi se la robé a dos personas, no, a dos. Una a Jesús se la robé y la otra a la revista Mundo Desconocido. que la utilicé también para encontrar algunos de esos lugares mágicos, ¿no? Y es el Parque de Sabasona, ¿qué me dice Jesús? Hombre, el Bosque Sagrado de Sabasona, donde está la Piedra del Diablo. Exactamente, ¿no? Bueno, ese es un lugar espectacular. Ya no solo en sí por la Piedra del Diablo, que es enorme, que tiene 15 metros de alto, es un pedazo pedrusco más bien. Hay una Piedra de las Brujas también, ¿no? También, también hay la Piedra de las Brujas que está labrada con un mogollón de cruces, ¿no? Sí, 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 sí. Y otros símbolos, ¿no? Pero, claro, preguntando, investigando y decir, bueno, ¿para qué tanta cruz? Entonces, al final hay una teoría que podría ser aceptable. Primero, que las cruces no son cristianas, quede claro, ¿eh? Los primeros, los cristianos son los peces, piscis, y de ahí viene la palabra piscina, que se ha bautizado por inmersión. Por tanto, el símbolo cristiano por excedencia no ha sido la cruz, sino ha sido piscis. Aparece la cruz cuando el Cristo es justificado, y entonces sí que se convierte en ese símbolo universal, pero ese símbolo está ya en Babilonia y en los sumerios, ¿no? En fin, bueno, pues ahí hay una teoría que dice que los, la palabra, vamos a hablar de la palabra albado, albado no está en el diccionario castellano, pero sí está en el diccionario catalán. Y albado, o el albat, es el nacido que no recibió bautismo. Entonces, claro, como no recibió bautismo, está en pecado original, es impuro, no puede ser enterrado en un campo santo, ¿y qué hacemos con el niño? Que es inocente, que es puro, que es albado, albado, albado quiere decir blanco, luminoso, ¿no? Entonces, claro, pues la gente se lo llevaba a otros lugares de poder donde los enterraba. Y hay una tradición que dice, por alguna tradición oral que existe, que cada vez que se enterraba un niño de estos se le ponía una cruz en una piedra o en algún sitio, ¿vale? De ahí que a lo mejor ahí hubieran tantas cruces grabadas en esa roca, ¿no? Pero lo importante, y Jesús coincidirás conmigo, es que cuando subimos a la ermita de San Filihuet, San Filihuet, Diminutivo, subimos arriba, bueno, primero, tenemos una vista espectacular de 360 grados, bonita como ella sola, segundo lugar, es todo una mole de piedra, es una masa pétrea, donde ahí montamos nosotros en el siglo XII una ermita, por algo se da, y tercero, está lleno de cazoletas, grandes. Ahí tienes, ahí la simbiosis de lo pagano con lo sagrado, desde luego un lugar de poder. Perdona, Luis, si quiere Javier Pérez Campos hacerte una pregunta que le tenemos hoy aquí en nuestro programa. Hola, Luis, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal, Javier? Oye, has dicho una cosa que me ha gustado mucho y es que recurriste a un mundo desconocido para seguir la pista de un lugar de los que querías meter en tu libro, ¿no? De varios. Pues fíjate, eso me gusta mucho, es decir, no todo está en internet, ¿no, Luis? Has tenido que recurrir a pistas, ¿has tenido que patearte determinados pueblos para localizar zonas concretas? Sí, bueno, primero, varios de los lugares, no muchos tampoco, pero tengo toda la colección de Mundo Desconocido, ¿eh? Porque yo en los años 80 también soy socio de la revista, de la uno a la no sé cuánto, a ochenta y pico, no sé las que hay. O sea, imagínate, y me di un repasito, también fue una fuente de información también bonita. Otra fue, pues preguntar a la gente, ¿no? Si conocían, si conocían lugares, ¿no? Alguno que cayó también por internet, pero bueno, sobre todo lo que es el conocimiento con la gente y de preguntar a la gente, oye, ¿tú salen a algún sitio que sea poco conocido y tal? Y entonces, entre Mundo Desconocido, alguna cosa que salía por internet, te preguntas a la gente y tal, pues empezaron a salir los cincuenta lugares. De hecho, la primera relación que hice en dos semanas fue de cien. Claro, claro. Tú tienes que sufrir, ¿eh? Para quitar cincuenta. Claro, Luis, por ejemplo, yo te echo de menos aquí el Escaladei. Hombre, claro, bueno, Escaladei lo conozco, o sea, hubiera sido uno de los lugares. Lo que pasa es que cuando yo fui a Escaladei yo fui dos veces. Fui antes de casarme, en el año ochenta y seis me casé, o sea, que fui en el año ochenta y cinco antes de casarme con Paqui, con mi esposa, y aquello era extraordinario. Pero es que fui hace unos pocos años celebrando un aniversario de boda, el nueve de agosto que nos casamos del ochenta y seis, y entonces nos fuimos allí. Y ya no era lo mismo, ¿eh? O sea, había una fuente muy bonita con una escalera donde salía el agua por los debajo de los tubos de la escalera, ¿no? Y luego ponía la S, la D, ¿no? Escalera hacia Dios, ¿no? Aquello era precioso. Bueno, eso lo cambiaron todo y ya no es lo que era, ¿eh? O sea, Juan Ignacio, ya el encanto que yo vi en su día ya no lo encontré. Ya ha cambiado. En cambio, sí que tienes mucho encanto en esos cincuenta lugares mágicos y tienes encanto también para escaquearte, porque de los cuatro solo me has dicho uno y se nos está acabando el tiempo. A ver, Luis. Bueno, en Huildecona, en Huildecona, hemos estado hablando ahora, por ejemplo, en Lérida, ¿no? De ahí, ¿no? De esa zona de ahí. En Tarragona, perdona, tenemos Huildecona, que son estas formidables, formidables pinturas. Aprendí mucho, por ejemplo, en Lérida, del monasterio de Bellpus de las Avellanas, ¿sabes? Ahí, bueno, estuve muy bien tratado por el director de aquello, es una hospedería también, y es un monasterio y están los hermanos maristas allí y la verdad es que estuve un día entero y me trataron fenomenalmente bien, ¿no? Y me explicaron toda la historia, toda la historia del monasterio. Entonces, allí hay cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, cómo a finales pues del siglo XIX son vendidos los sepulcros de los condes de Urgel, ¿no? Que se vendieron por 15.000 pesetas, o sea, vino la desamortización, eso pasa a manos privadas, y luego llega a manos de un banquero que decide hacer negocio y vende a un anticuario de Vitoria por 15.000 pesetas los hermosísimos, imagínate, unos sepulcros del siglo XIII o XIV, no recuerdo, o del XII, no recuerdo, entre el XII y el XIII creo que son. Y claro, y esos sepulcros, fíjate lo que son las cosas, van a parar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se le pide a la familia Rockefeller, nada menos al magnate John Rockefeller que compre esas fabulosas obras de arte, ¿no? Y al final Rockefeller las cede al Museo de los Claustros de Nueva York, o sea que, por lo menos, están bien cuidados allí. Esta es una de las anécdotas que me explicaron. Otra de las anécdotas que me explicaron es de que allí pues teníamos una reliquia de... que era la sandalia de la Virgen María y que, bueno, tenía una devoción extraordinaria y que en el 1505 incluso Fernando el Católico escribió sobre ella diciendo los milagros y las virtudes de la famosa, vamos, de la dieta de la Virgen María, ¿no? Y que, bueno, y que había una cantidad de devotos impresionante, que allí tuvieron que hacer una hospedería, bueno, en fin, aquello era un centro de devoción para ver esto y para ver la cabeza del Sant Cap, ¿no? de Joan de Peña. Oye, Luis, te queda la provincia más difícil de todas, Barcelona. No, de Barcelona hemos dicho Sabasona. No, no, es verdad, es verdad, yo pensaba... Claro, yo pensaba que... Sí, sí, sí. Digo, este está utilizando ya Montserrat. Y nos queda entonces... Girona, claro, Girona. Déjame 30 segundos para decir que desapareció la famosa sandalia de la Virgen, pero apareció hace dos años en subasta la arqueta que contenía la famosa sandalia de la Virgen. Y entonces, gracias a un escrito de uno de los abades del monasterio que escribió, se llama Jaume Caresmar, en el siglo XVII la dibujó, la arqueta, y gracias al dibujo que hizo Jaume Caresmar se pudo localizar que estaba en subasta esa arqueta, que era una amatoria que se llaman, bueno, la explicaremos otro día, y se pudo comprar en subasta por menos de 12.000 euros. O sea que esa arqueta sí está en el Museo de Lerida, lo que falta es la sandalieta. Y si nos vamos pues a Gerona, es que Gerona, bueno, yo qué sé, es un espectáculo, pero a mí siempre me ha atraído mucho lo que le llaman el Bresol de Cataluña, el centro de tradición catalana, el centro de cultura catalán por excelencia, el más antiguo, el original, que es el monasterio de Santa María de Ripoll. Aún tenemos un muestro. Por excelencia, está claro. Ahí está Silvestre II. Ese junto con Santa María de Poblet, en Tarragona, yo creo que son uno de esos dos monasterios, quitando, Ponserrado, San Pérez de Rodes. Ripoll y Poblet, son los dos monasterios que estando ahí estudiando, los visitas, sí o sí, todos los colegios, todos los alumnos de los colegios los llevan a esos. Bueno, yo metería a San Pérez de Rodes. San Pérez de Rodes tiene que estar. Fue un espectáculo también de importancia, porque eso es más desconocido, no sé si es porque fue tan grande y a lo mejor porque decían, ¿no?, que podía tener reliquias de San Pedro, ¿no? Pero bueno, no sabemos tanto de él y también hay muchas leyendas ahí, pero hay una cosa que poca gente sabe sobre el monasterio de Ripoll. Primero, que hubo gente de oriente que vino allí, porque hay grabadas en las capiteles gente oriental, sin duda alguna. Pero hay otra cosa importante que no se sabe y es que estuvo allí Schneider, que fue un psicólogo, no sé si ya habéis esa historia, era un conocedor de la música y gracias a que estuvo en el año 44 en el monasterio de Santa María de Ripoll y gracias a que se conservan tres salas de lo que es el claustro, él asoció que todos los motivos que había vegetales animales en el claustro podían tener consonancia con lo que había estudiado sobre motivos de la India vegetales que funcionan en otras musicales. Uy, estamos perdiendo la conexión o al menos... Sí, a ver, sí, se entrecorta mucho. Sí, ahora mejor. ¿Nos escuchas? A ver, sí, termina la frase. Bueno, no sé dónde me he quedado, pero hablábamos de Schneider, que era un estudiante... Sí, varios Schneider, creo, que hace una especie de composición de himno que queda reflejado en los capiteles del monasterio de Ripoll. Sí, exacto. Entonces él, gracias a la idea que le vino en Ripoll, gracias a esa idea de reconvertir los capiteles en notas musicales, no pudo exactamente componer Ripoll porque está destruido en una de sus alas, pero se lo llevaron a Gerona, a la Catedral de Gerona, y se lo llevaron a San Cugat del Vallés. Y compuso un himno de la Catedral de Gerona que se conocía y compuso un himno de San Cugat, o San Cucufate, que no se conocía. Y ese himno apareció en los años 70, una vez muerto Schneider, en unas obras que se hicieron en el monasterio, apareció un himno a San Cugufate, y mira por dónde era el himno que había descrito Schneider. Es decir, que los capiteles no sólo habría que leerlos en formato símbolo y en formato historia, sino también en formato música. La música escotera. Es extraordinario. Sí. Bueno, pues, como habéis escuchado, evidentemente, no sólo se trata de una guía de 50 lugares mágicos de Cataluña, sino que, y aparte de todas las leyendas, también hay todo un conocimiento en cada una de sus páginas que Luis Silva lo ha querido imprimir y lo ha sabido imprimir también en este libro publicado por Ediciones Cidonia. Luis, queda pendiente contigo, y yo creo que, vamos, nuestros oyentes también lo esperan, un programa sobre alquimia. Ah, eso cuando, 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 lo tenemos ahí pendiente, ¿vale? Lo vamos a ir cocinando a fuego lentito, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte, Luis. Un abrazo a todos, gracias. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, en un programa de personajes siniestros, unos etéreos y otros muy, muy físicos, espero que no nos hagas pasar mucho miedo. No, busco el antídoto, buscar un personal luminoso. Para algo yo te llamo Jesúsito de mi vida. Ya sabes, este es el cuento final y por supuesto hay que poner una sonrisa y siempre pues esa actitud positiva ante, muchas veces, ante temas tenebrosos, escabrosos. Mira, ya sabes que en esta sección no solo cuento, cuento, sino también historias y a veces hago recordatorios a esas personas que han pasado por este planeta, en concreto por España y que han dejado su testimonio, su valor, sus reflexiones y sobre todo su obra. Y hace poco se nos ha ido uno de estos grandes personajes. El 2 de junio pasado murió Carles Capdevila, un catalán que es muy conocido por ser periodista, es el que creó el periódico el diario Ara pedagogo y se caracterizó sobre todo por enseñar un poco esa pedagogía de cómo ser padres. Él tenía cuatro hijos y bueno, pues lógicamente sabía perfectamente cómo educarlo y además estaba basado siempre en esos cinco principios básicos o cinco sentidos de la vida que él llevó a cabo. Que era, por supuesto, el sentido del ridículo, el sentido del hacer bien las cosas, el sentido del humor, por supuesto, pues ese sentido común que nos hace falta a todos, ¿no? O sea, que entre el ridículo, el deber, el moral, siempre relativo a los valores que uno tiene que inculcar y sobre todo el sentido común, el sentido del humor, pues hizo gala de cómo hay que mostrar esa enseñanza a los niños. y justo en enero de este año, él publicó en su página web un diario digital donde contaba las 16 cosas que él ha aprendido de la vida. Él ya sabía que estaba herido de muerte, tenía un cáncer terminal, duró estos dos últimos años y cuando publica estas reflexiones en este diario digital a principios de año, en el fondo es una especie de testamento vital de lo que él ha enseñado la vida, pero también un poco lo que le ha enseñado la muerte, un poco de lo que comenté en un programa anterior sobre Tiziano Tersani y sobre tantos y tantos personajes. Entonces, bueno, voy a tener la colación. Su decálogo particular de vida y muerte, ¿no? Exacto. Entonces, de esas 16 conclusiones, 16 reflexiones, corolario, no voy a decir las 16, he escogido 7, pero que me parecen muy significativas porque si a él le sirvió que es fruto de su experiencia, yo creo que también puede servir a nuestros oyentes. Así que si os parece bien, en lugar de cuento lo transmutamos por estas 7 reflexiones de Carles Cardevilla. Pues vamos con ese hectálogo. Bueno, pues una de estas reflexiones, de estas conclusiones a las que él llegó y que publicó en su diario digital, una era que hay que aceptar las limitaciones porque las limitaciones tienen un punto doloroso, pero también un punto liberador. Dice que sueltas peso y te puedes entregar en cuerpo y alma a lo que te queda si aprendes a dejar de lamentar lo que pierdes. Una de las segundas conclusiones sería que la amabilidad puede ser la idea más revolucionaria del mundo. Tiene el poder transformador de las personas que llevan la sonrisa puesta, que transmiten optimismo, que nos hacen reír y que por donde pasas siempre mejoras el ambiente. La tercera, que hemos venido aquí, aunque lo disimulamos demasiado bien, a amar y a ser amados y por tanto a cuidarnos y que el cuidado de las personas es la tarea más importante del mundo y la menos valorada. La cuarta reflexión es que no se puede discutir nunca con un imbécil. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La clave es detectarlos y frenarlos a tiempo. Pero esto requiere una sociedad madura y respetuosa que ingenore la provocación barata y admire más los valores que no los resultados a cualquier precio. La quinta, que me seduce, le seducen a él y a todos, los optimistas currantes, los que saben que todo es un desastre, que vamos por mal camino, pero aún así vamos a intentar ponerle remedio, que luchamos, que nos esforzamos para esto. Es decir, un pesimista siempre se ha dicho que es un realista bien informado. Bueno, pues, en definitiva, lo que tenemos que hacer es poner las manos a la obra, mantener este punto de ingenuidad que es necesario y no pensar que todo está terminado, está acabado, que todavía existe esperanza para este mundo. La sexta, que hace falta médicos y maestros con visión de cabecera, que en lugar de dedicarse al trocito asignado por su especialidad, sean capaces de tomar distancia y cuidar de personas enteras de pies a cabeza. Y por último, la séptima, que lo peor del miedo es cuando nos pilota, cuando se instala al volante, porque el miedo nos puede hacer traidores y nos puede paralizar por completo. El miedo a la verdad nos hace mentirosos, el miedo a sentir emociones fuerte nos hace fríos, el miedo al riesgo nos hace tirar demasiado pronto la toalla y el miedo a morir nos puede impedir vivir. Bueno, pues vaya este heptálogo que tú has escogido, esas siete lecciones de vida como un homenaje a Cartevilla. Yo creo que sí, yo creo que es bueno saber que este tipo de personajes han pasado por el mundo, que han dejado su huella luminosa, que hay personajes siniestros, que hay personajes que dedican todo su tiempo a hacer la maldad, pero que también hay personajes que se han dado cuenta de esto, que hay mucha ignorancia, que hay mucha idiotez, pero que también hay muchas personas buenas que quieren y deben hacer cosas. Yo creo que él lo cumplió con su ejemplo, ahí están sus tutoriales, ahí están sus vídeos, sus artículos, sus libros, yo creo que siempre es bueno recordar a estas personas que han pasado por el mundo dejándolo un poco mejor de cómo lo encontraron. Ojalá así obráramos todos. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro tiempo, a nuestro querido amigo invitado, Javier Pérez Campos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por fin. Por fin he llegado a la escóbula y me vais a tener que echar de aquí, porque estoy muy abrota a la maldición, has estado sublime. Muchas gracias, la verdad es que es un placer estar con vosotros, he echado de menos a Carlos, que... Uy, no creas, no creas. Nosotros también le echamos de menos. Aunque gracias a que él no estábamos podido hablar, que es importante. Y bueno, pues Israel Espino, Friar Mayorga, toda la gente que colabora, la verdad es que hacéis un equipazo y aprovecho para felicitaros por esos 10 millones de descargas, que es un hito absoluto y que, bueno, a seguir creciendo por otros 10 millones. Como todos, adelante con ello. Muchísimas gracias, Javier. Carmen, hasta la próxima. Hasta la próxima. Maese. Nada, voy a coger la bola y las cadenas y me voy por el castillo. Yo no sé si echarte al fondo de la poza, a ver si encuentras esas lágrimas de colores. Seguramente que sí, o sea, porque uno es un fantasma de toda la vida. De los de carne y hueso, que es peor. Bueno, Jesús, ya hasta la próxima semana. Yo creo que sí, hasta la próxima semana. Bueno, también gracias a Raquel, que está al otro lado de la pecera en el control técnico y a todos vosotros, queridos escobuleros, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Como siempre, me queda recordaros nuestra página web, laescobula.com y, por supuesto, también nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, en Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros y también nuestro canal de YouTube. Donde ya sabéis que podéis encontrar todo el contenido audiovisual de los programas. Queridos amigos, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.